Queremos administrarlo de la mejor manera. Para este encuentro lo estamos coordinando desde la comisión de opción preferencial de la inspectoría que está centrada aquí en la obra Juan Bosco Obrero y que nos ayuda como asistente también de la misma Diego de León 13, Diego Solano. Entonces damos la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos entonces a darle también la palabra a Diego para que nos muestre un poquito cómo vamos a vivenciar estas dos horas. Gracias a todos los que nos acompañan, también de modo especial a la doctora Jessica de la Oficina de Planeación y Desarrollo de nuestra inspectoría. Muchas gracias Jessica y todos los que estamos aquí reunidos. Diego entonces por favor iniciamos con el saludito que tú tienes y luego paso a presentar los objetivos que son solo tres y a darle paso entonces al desarrollo de la agenda. Muchas gracias. Muchísimas gracias padre Luis Fernando. Empezamos entonces nuestro encuentro dándole las gracias por su participación y para iniciar tendremos un saludito de nuestro delegado de pastoral de la inspectoría San Pedro Claver de Bogotá. Luego del saludo de nuestro delegado leeremos los objetivos de este encuentro y les presentaremos el orden de trabajo de estas dos horitas. Muchísimas gracias. Padre John Freddy. Bien, muy buenos días para todos, qué gusto saludarlos. Un agradecimiento especial al padre Luis Fernando, quien desde la inspectoría coordina este espacio, este ambiente de la pastoral juvenil, que es el de opción preferencial. En la dinámica salesiana, como sabemos nosotros, bien, somos muy conscientes de que frente a los niveles de desigualdad que se presentan a nivel social, a nivel educativo especialmente, hay una porción, bien, de jóvenes, de niños y de adolescentes, que frente a estas necesidades básicas de atención, no son atendidos, son desatendidos, bien, las realidades que hoy día nos interpelan frente a la violencia infantil, al tema de la violencia juvenil, y son situaciones que a nivel de la inspectoría van tocando nuestras entrañas carismáticas. Es importante desde la inspectoría, como lo ha venido liderando el padre Luis Fernando, reactivar este ambiente de la inspectoría, que es el centrar nuestra mirada en lo que denominamos la opción preferencial, que son nuestros niños, que son nuestros niños, nuestros jóvenes, y también sus familias, bien, es un lanzamiento, es una propuesta también, que dentro de la inspectoría estamos redimensionando, estamos reactualizando, bien, y por eso este ejercicio tan interesante, esta iniciativa de liderazgo que el padre Luis Fernando y su equipo ha venido motivando. Este encuentro va a ser novedoso, este encuentro va a ser algo que va a generar frutos, sí, para nuestras comunidades, para nuestra inspectoría, porque vamos a ver cómo a nivel de la congregación y también a nivel de nuestra región, este elemento, este factor fundamental de nuestra misión, que es la opción por los más pobres, ha venido desarrollando y se ha venido implementando y ha tomado el liderazgo. Por eso cada uno de ustedes aquí presentes, su participación, su reflexión es muy, muy importante. Simplemente quiero recordarles que cuando a nivel salesiana y a nivel de nuestra provincia hablamos de la opción preferencial, es centrar nuestra mirada, es llevar nuestro corazón a aquellos niños, a aquellos jóvenes, adolescentes y sus familias que no tienen voz, que son un interrogante para la sociedad, bien, que son excluidos, que tal vez nosotros no los vemos, pero que existen y que necesitan de nuestra atención, que necesitan de Don Bosco. La opción preferencial es ese desafío que hoy la Iglesia, que hoy el Papa Francisco nos está invitando para direccionar nuestras nuevas fronteras pastorales, llegar a estos lugares, a estas personas donde otros tal vez no se atreven a ir. Y somos nosotros, la Iglesia, la Congregación Salesiana, quienes estamos llamados a motivar, a realizar intervenciones, proyectos, acciones, iniciativas en favor de esta población. En el momento actual, ahorita les comparto, estamos en la reunión Interamérica de delegados de Pastoral Juvenil. Y es interesante cómo dentro de la agenda se ha dado un espacio también para esta reflexión, para tocar esos puntos de cómo a nivel Interamérica la congregación ha ido dando pasos y abriéndose caminos en este tema de la opción preferencial. A ustedes, queridos hermanos, educadores, salesianos, salesianas, agradecerles y bien, la reflexión que propongamos, la línea de acción que exponemos aquí, sean también para nosotros motivo de esperanza para seguir trabajando como inspectoría. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Padre Luis Fernando, muchas gracias por este saludito. Como le había mencionado a Diego, mi intención era directa participar en el encuentro, pero se cruzó con el otro encuentro. Entonces, ahí voy a estar atento con ustedes, cualquier cosa para colaborar. Dios les bendiga siempre. Muchas gracias. Ok, mucha gente. Bueno, Padre, mil gracias. Hemos querido compartir este saludo del Padre John Frey, nuestro delegado de Pastoral, y le agradecemos que en medio de la reunión de delegados de Pastoral de la región, pues nos hayan dedicado este espacio. Muchas gracias. Luego esperaremos la retroalimentación que al respecto la congregación nos irá nutriendo a través suyo. Mil gracias. A ver, un saludo para todos. Chau, pues, que te vaya bien, Padre John. Muchas gracias. Vamos a compartir en este momento, hermanos, los objetivos antes de la oración, que será animada por nuestro vicario, el Padre Arcadio. Y le damos desde ya a Lima, a Lina Varón, la bienvenida desde Ecuador, desde Quito. Lina, gracias por estar con nosotros. Lina es nuestro referente regional en cuanto a la Red América, que trata y concreta precisamente este tema de opción preferencial en la región. Entonces ya tendremos un espacio para nutrirnos de la espiritualidad salesiana y de la experiencia con los pobres y de la animación que Lina lleva en la región. Estará también con nosotros el Padre Juan Carlos, tengo entendido. Pero, entonces, gracias, Lina, por tu puntualidad y por ese trabajo que nos guías y donde nos enseñas tanto. Bueno, hermanos, son tres objetivos. Primero, socializar precisamente qué es la Red América. Para eso nos guía Lina y el Padre Juan Carlos. Es importante que a nivel de la inspectoría cada vez comprendamos más qué es esta Red de América Solidaria, muy importante en la congregación. Ya a nivel de la congregación es un espacio que el rector mayor reconoce y valora en nuestra región. Bien, segundo punto, sensibilizar acerca de la importancia de la opción preferencial. Y para esto nos vamos a ir directamente a nuestro registro de pastoral, el que nos guía, que es precisamente el referente pastoral del Dicasterio de la Pastoral. Segundo, a la hermosa ilustración que nos da el Papa Francisco en algunos apartes de la última encíclica Fratelli Tutti. Y por último, vamos a mirar un poquito algo de nuestra planeación o del deseo de compromiso que a nivel de la inspectoría podamos generar sensibilizados, primero por el trabajo de la Red América y segundo, por esta profunda motivación que el Papa y el rector mayor nos hacen para que nosotros no olvidemos ese rasgo tan característico de nuestro carisma que es el trabajo con las clases populares y con los jóvenes más pobres. Diego, creo que he cumplido la tarea que me tenías asignada hasta el momento, entonces, por favor, si le das paso a nuestro vicario inspectorial, quien nos habla también y trae la voz de nuestro inspector. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Luis Fernando. Efectivamente, teniendo claros estos objetivos que nos hemos planteado para este encuentro, vamos a dar apertura a este encuentro también con un espacio de oración tan significativo para nosotros como familia salesiana. Para eso, como le decía el Padre Luis Fernando, nos acompaña nuestro vicario directorial, el Padre Arcadio Riaño, a quien le agradecemos que esté entre nosotros y que nos traiga un mensajito en este encuentro. Padre, es tuyo el micrófono. Muy buenos días. Es una lástima que el Padre inspector no haya podido acompañarlos hoy. Él se encuentra en reunión regional de inspectores. Les pidieron que se fueran de la casa provincial para que pudieran estar 100% en la reunión. Él viajó a Medellín y desde allá está atendiendo esa reunión. Entonces, me pidió el favor que estuviera en su lugar, pero hubiera sido muy bueno que él estuviera acá. Bueno, es un momentico de oración en este encuentro sobre opción preferencial. Quisiera contarles que en algún momento de la historia de la inspectoría se tomó la decisión de que la opción preferencial tenía que ser transversal toda la actividad de la inspectoría y por eso dejó de ser un servicio como se ha rescatado para estos últimos años bajo la coordinación del Padre Luis Fernando. Y porque había varias reuniones a nivel internacional y nosotros no teníamos una persona que estuviera pendiente, entonces se ha vuelto a rescatar la opción preferencial como servicio. Que tratándose de los jóvenes más pobres y abandonados, si esa es la opción preferencial, pues tenemos que pensar que no es tan opción. Para nosotros, familia salesiana, es un mandato, es una obligación, es algo característico que nos da rostro porque sin eso ya no somos salesianos. Por lo tanto, elegir a los jóvenes pobres y abandonados es la misma elección que hizo don Bosco. Por lo tanto, a la hora que la asumimos no es tan opcional. Y ahora pues vamos a entender que... Voy a compartir con ustedes el artículo 26 de las constituciones de los salesianos para que veamos que los jóvenes pobres y abandonados no son opción, son identidad del carisma salesiano. Dice el artículo... El señor indicó a don Bosco como primeros y principales destinatarios de su misión a los jóvenes, especialmente a los más pobres. Llamados a esa misma misión, nos percatamos de su extrema importancia. Los jóvenes viven los años en que hacen opciones de vida fundamentales que preparan el porvenir de la sociedad y de la iglesia. Don Bosco, con don Bosco reafirmamos nuestra preferencia por la juventud pobre, abandonada y en peligro, la que tiene mayor necesidad de ser querida y evangelizada. Y trabajamos sobre todo en los lugares de mayor pobreza. Ese es el rostro de nuestra misión. Y en las constituciones corresponde al capítulo 4 que se llama Enviados a los jóvenes y es donde identifica a los destinatarios de nuestra misión. Por lo tanto, el asunto no es, como he dicho, es más bien imperativo, más que opcional. Y quiero compartirles también que el rector mayor, después del capítulo general 28, generó una propuesta programática para el sexenio de ocho puntos. El quinto punto es el siguiente. Prioridad absoluta por los jóvenes más pobres y los más abandonados e indefensos. Es decir, que para este sexenio, en sociedad salesiana, esa es una prioridad y el rector mayor le da característica de absoluta y ya sabemos por qué es que existe el artículo 26 de las constituciones, donde para nosotros es imperativo porque es constitucional. Y el rector mayor, entonces, después de hacer una motivación, nos hace una propuesta. En el presente sexenio, la congregación, con todas sus inspectorías, hace una opción radicada, preferente, personal de cada salesiano e institucional en favor de los chicos, chicas y jóvenes más necesitados, pobres y excluidos, con un cuidado particular en la defensa de quienes son explotados y víctimas de cualquier abuso y violencia, abuso de poder, abuso económico, abuso de conciencia, abuso sexual. Y para eso nos pide, en cada presencia salesiana del mundo y en cada inspectoría determinarán qué decisiones tomar para que los muchachos y jóvenes más pobres de cada presencia nunca queden excluidos de ninguna casa salesiana, sean cuales sean los esfuerzos que se deban hacer pensando, decidiendo, creando modos de hacerlo posible, como hizo siempre nuestro padre Don Bosco. En cada inspectoría y cada casa salesiana tendremos un código ético de cuidado, prevención y defensa de los menores que tenemos confiados, protegiéndolos de cualquier tipo de abuso. Venga este de donde venga. Para nosotros los muchachos, muchachas y jóvenes son sagrados en el nombre de Dios. Ya sea a nivel mundial, inspectorial y local, nos comprometemos a favorecer las diversas redes, acciones y buenas prácticas que se refieren a nuestra acción y presencia entre los muchachos, muchachas y jóvenes más pobres y en particular también los refugiados e inmigrantes. Organismos salesianos como DB Network y otras instituciones deben ayudar a garantizar la protección de los menores y a caminar siempre en mayor comunión con el discasterio de la pastoral juvenil y de la congregación. Por lo tanto, le agradecemos en la inspectoría al servicio de opción preferencial porque serán los que nos ayuden, los que nos animen a poner por obra este quinto punto de la propuesta programática del rector mayor para el sexenio. Y ya el padre Luis Fernando hizo referencia a Fratelli Tutti. Todo él está dedicado a opción preferencial porque está dedicado a los más pobres, a los más abandonados, a los excluidos, a las nuevas esclavitudes. No es tan largo, en dos sentaditas uno se lo lee, yo terminé ayer y entonces, pues como me pidieron sobre todo de la oración, pues los invito a que entre todos hagamos la oración, una de las dos oraciones con las cuales termina Fratelli Tutti. Y ya está. ¿La están viendo, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Correcto. Entonces, el Papa nos propone una oración que se llama Oración del Creador. Seguida la oración que se llama Oración Ecuménica de los Cristianos. Oración Cristiana Ecuménica, perdón. Vamos todos juntos ahí en su lugar donde están a hacer esta oración que precisamente nos invita a no descuidar a nadie, a incluirlos a todos, a ser como nuestro Padre Dios que hace salir sus ojos sobre todos. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad. Infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impulsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pedimos la intercesión de Don Bosco, de Madre Mazzarello, de Don Luis Variara, del Beato Luis Variara y de todos los santos salesianos para que hagamos realidad en el mundo salesiano de hoy el sueño de Don Bosco. Que los jóvenes pobres y abandonados se sientan amados. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Espíritu Santo. Que los jóvenes que cumplen a mí. Que tengan una vida muy productiva en el nivel de la juventud pobre y abandonada. Buen día. Gracias Padre Arcadio y un saludo al Padre Inspector, de verdad. Y entonces Diego, creo que siguiendo nuestra agenda, que vamos muy bien de tiempo, gracias a Dios, porque tenemos que ganarle un tiempito para un trabajo muy bonito que les tenemos como propuesta. Entonces recibimos de corazón a nuestra embajadora querida, que es Lina Barón, que tiene, ella es una colombiana que trabaja precisamente en Ecuador, allá en la sede regional. Y han hecho un trabajo, yo lo digo han hecho porque yo ahí soy solamente un coladito. He llegado este año a participar de esa red, pero realmente valoro lo que los hermanos salesianos de la región han hecho. Iván, desde Bolivia, Juan Carlos desde México y tanto de las otras inspectorías, al consolidar precisamente todo un trabajo en relación con la opción preferencial. No me quiero yo expandir en palabras porque precisamente la más autorizada y la mejor que lo pueda hacer es Lina. Lina, bienvenida, gracias por dedicar este tiempo a la inspectoría y por todo lo que haces de corazón por nuestra inspectoría. Muchas gracias, Lina. Gracias, Padre. ¿Cómo están? Buenos días con todos y con todas. Por aquí me informa el Padre Juan Carlos Quirarte, que también está, ya ha llegado. Bueno, para mí es un gusto saludarles. Como dice el Padre Juan Fernando, yo soy Lina Barón, Luis Fernando. Estoy desde aquí, desde Quito, en la sede de América Social Salesiana. A la vez soy cooperante de Jóvenes y Desarrollo. Y para mí es un gusto verlos a todos con este ánimo de iniciar este trabajo articulado de las obras sociales. Hace dos años tuve el gusto de estar por allí en Bogotá, hablando con el inspector, con Leito, que estaba entonces, que en paz descanse. Conocí la obra social del 20 de julio de Ciudad Bolívar. Y pues son impresionantes, han hecho un trabajo espectacular y hay muchísimo por hacer todavía, ¿no? Entonces, pues desearles lo mejor en este inicio de esta planificación del trabajo de obras sociales. Y aquí estamos para servirles. Y bueno, antes de darle la palabra al Padre Juan Carlos Quirarte, quisiera decir esta frasecita que me llamó mucho la atención de la propuesta programática del rector mayor. Que dice, yo sueño con que decir hoy y en los próximos años Salesianos de Don Bosco, significa para la gente que oye nuestro nombre, que somos consagrados un poco locos, es decir, locos, porque aman con verdadero corazón Salesiano a los jóvenes, especialmente a los más pobres. Y bueno, esos somos nosotros, ¿no? Unos locos que aparte de dar su vida por los pobres, estamos intentando organizarnos entre locos, ¿no? Entonces, bueno, le doy la palabra a Juan Carlos. Vamos a hacer un poco la presentación entre los dos. Padre Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos allá en la querida Inspectoría de Bogotá. Un saludo desde México. Yo estoy en la Inspectoría de Guadalajara. Entonces, les estoy contactando a todos ustedes desde esta Inspectoría. Y bueno, como ya también lo decía Lina, nos han invitado a participar con ustedes, a sumarnos un poquito para hablar desde nuestra experiencia. Este trabajo que estamos realizando ya desde hace algunos años, digo porque realmente esto surgió oficialmente desde el 98, este encuentro de la red. Hoy le llamamos América Social Salesiana, pero pues es algo que nos hemos venido sumando algunos en algunas etapas de nuestra vida, particularmente pues yo estoy aquí desde el 2011, trabajando ya en este tema de la red América Social Salesiana y actualmente pues con este servicio del acompañamiento, la coordinación de la red. Como decía Lina, pues ella junto con otros más que se encuentran en la sede en Quito, han venido a fortalecer ya este trabajo que estamos realizando, sobre todo para facilitar lo que nos hemos propuesto, porque se imaginarán ustedes que nosotros como ustedes, cada quien desde su inspectoría está trabajando en el día a día con todos los compromisos para este sector y de pronto tener una visión global, voltear para allá, pues era algo muy, muy, muy difícil. Entonces nos ha facilitado ya el contar, gracias a la ayuda del rector mayor, con un equipo operativo que tiene pues apenas unos meses ya en activo desde la ciudad de Quito para que nos facilite este tipo de trabajo y que entonces lo ha venido haciendo cada vez un tanto más consolidado y la intención es que pues con ello podemos profesionalizar y particularmente tener una mayor cercanía con cada una de las inspectorías, no solamente para las asambleas, no solamente para el seguimiento de los objetivos que nos trazamos a grandes rasgos, sino sobre todo para hacer también de nuestra praxis del día a día una maravillosa reflexión que después se devuelva a cada una de las obras sociales y desde ahí ya podamos entonces tener una intervención mucho más eficiente y eficaz hacia los jóvenes que más nos necesitan. Esto es lo que de alguna manera pretendemos, ¿verdad? Ambicionar más es muy difícil, dada la complejidad y lo vasto de nuestros territorios de América. Bueno, pues ¿quiénes somos? Somos esta red, ¿verdad? Somos nosotros así como ustedes en esta inspectoría, ahora amplíenla a todas las otras inspectorías en las que estamos en este contexto y pues ya verían no solamente lo rico y hermoso de nuestros trabajos tan variados, sino sobre todo también lo complejo. Desde algunas que nacen con espontaneidad, con iniciativas propias de quien ve una realidad y una situación desafiante y entonces empieza a trabajar y después se institucionaliza, hasta otras que salen de manera mucho más institucional y que después otros se van sumando a estas, ¿no? Lo que buscamos es precisamente nosotros en esta línea pues trabajar en la que es una coordinación en nuestro trabajo entre las obras sociales. Para ello entonces existe un equipo que no es tanto es que sea jerárquico, sino sobre todo de servicio, que nos ayude a articularnos, que nos ayude a estar más estrechados entre nosotros y a pasarnos y compartirnos la información. Nosotros nos basamos para ello, para definir quiénes somos en el cuadro de referencia a la pastoral juvenil. Dentro de este se definen ocho características o ocho, digamos, segmentos de lo que sería nuestra obra, que ahí los tienen ustedes, ¿verdad? Inclusive de estos, que son muchos y es un campo extrancísimo, estamos en un discernimiento, varios de los que estamos implicados en la red, de ir focalizando algunos de ellos para el proceso de sistematización, dado que no podemos hacerlos todos al mismo tiempo, ¿verdad? Pero sí algunos de estos podríamos ya ir llevando una sistematización porque le daría mucho más fuerza. Imagínense cualquiera de la obra de ustedes, como estas que mencionó Yalina, que también tuvimos ahí el gusto de estar hace, pues que fue dos años, ¿verdad? Ya no presentarse solamente como la obra que está en este lugar, en esta localidad, sino que todas somos parte de la red América Social Salesiana. Es como decir, todas nuestras obras para los jóvenes en alto riesgo de nuestro continente, tenemos este sello. Estamos articulados, somos esta misma familia. Y entonces la presencia no es solamente en este barrio, en esta ciudad, sino que es una presencia de un impacto tal cual continental. Y bueno, pues ahí ustedes las ven, son estas en las que nosotros nos estamos basando para poderle dar una mayor continuidad. Si gustas compartirnos esta siguiente presentación ahí, Lina, de las inspectorías que componemos la red. Ya están, ¿no están viendo? El mapa de Latinoamérica. Sí señora. Sí señora. Sí, Lina, le quedó muy bonito. Sí señora. ¿Es de Kirarte o el siguiente? Sí, sí, sí. Ahí es donde se ven las que estamos compuestas. Inclusive, no solamente de la región Interamérica, sino que también se han venido sumando desde hace ya algunos encuentros la Inspectoría de Chile y también de Argentina. Nos han querido, nos han pedido también participar en las asambleas para nosotros, pues con muchísimo gusto. ¿Verdad? Somos una misma familia, son divisiones de regiones según la congregación, pero estando en el mismo continente y por situaciones un tanto también de afinidad, hemos venido acogiendo con todo ese cariño y sobre todo también aprendiendo de ellos, de las inspectorías que quieran hacerlo, aunque no estén dentro de nuestra región de Interamérica, sino que sean del cono sur, ¿verdad? Es algo que lo estamos ahí también llevando presente. Y entonces, cuando juntamos todas estas inspectorías, como vieron todos esos puntitos, muestran todo el tipo de obras y la magnitud tremenda que tenemos. Y por lo tanto, el impacto. De ahí que luego después esto pueda llevarse a instancias todavía internacionales para poder hacer entonces incidencia en políticas públicas, en tratar también de visibilizar las acciones positivas que se están haciendo y con ellas también, inclusive quizás, hasta poder ayudar o echar un empujoncito a las inspectorías a captar recursos de organizaciones internacionales que están buscando precisamente prácticas buenas, que son valiosas y que a veces no las hemos llevado a visibilizar como pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Bueno, ahí está el proyecto operativo, que el rector mayor ya nos ha estado apoyando a través de misiones salesianas para tener recurso y podamos cumplir con una meta específica de la red, que ésta se desarrolla en tres grandes elementos que nosotros consideraríamos como ejes, ¿verdad? El primero, el tener una articulación. Es decir, contribuir a la transformación social a través de la sistematización de procesos, el relacionamiento interinstitucional y el trabajo en red. Entonces, teniendo un equipo operativo, como Lina y Sole, que actualmente están en Ecuador, nos van a ayudar a poderle dar este proceso, ¿verdad? En la articulación, de facilitarnos el que podamos llevar a instancias más grandes en esto. También la formación. Hemos venido recogiendo la sensibilidad de las inspectorías, de las necesidades, de las intenciones, de los desafíos emergentes, para entonces nosotros poder, a través de instancias, no solamente nuestras, sino también de otras instituciones que tienen muchos, digamos, elementos fuertes para conocer las juventudes, pues que nos ayuden a tener una formación continua entre quienes estamos en el día a día dentro de las obras sociales. Entonces, que se hace un proceso de formación y que esto nos ayude a una cualificación personal y comunitaria de quienes estamos presentes en este sector. Y, por último, el de la comunicación. Aquí es, sobre todo, herramientas que favorezcan un intercambio de información entre los integrantes de la red y también la visibilización hacia otras entidades más allá de las obras salesianas. O sea, tendríamos como que esta fuerza centrípeta que seríamos entre nosotros los que somos parte de la red, los socios, digamos, conocernos más, tener medios de comunicación para compartir experiencias, intercambiar prácticas, etcétera. Pero también una visibilidad a la exterior, que sería lo centrífugo, ¿verdad? Tener un impacto hacia afuera, más allá de nuestras propias obras, de tal manera que entonces se conozca lo que estamos haciendo por los jóvenes en el continente. Estos son los tres componentes, digamos, de un proyecto operativo con financiamiento que de momento estamos recibiendo por indicación del rector mayor a través de la Fundación de Misiones Salesianas de Madrid. Y bueno, aquí están estos elementos esenciales de la planificación operativa de la red América Social Salesiana. Esto ya es uno de los últimos productos que se ha presentado desde la oficina de la red para poder entonces conocer el proceso que estamos llevando de trabajo. No sé si todos ustedes sepan, pero ya llevamos dentro de la historia de estos encuentros de los delegados de las inspectorías para lo que se le llamaba opción preferencial o el sector de obras sociales en cada una de las inspectorías. Ya ha habido dos trabajos que se le llaman planificación estratégica, sexenales, que se han realizado a nivel de la región. Recién concluimos el segundo de ellos, que lo iniciamos en Haití en el 2014. Entonces, estamos ahora en el proceso de diseñar el plan estratégico para los siguientes seis años. Teníamos como intención el mes pasado de haberlo trabajado en Jarabacoa, pero dada la pandemia, pues hicimos y reducimos, digamos, nuestro encuentro en línea a dos horas, lo cual era dos horas en una triple jornada, lo cual fue complicado que pudiéramos llevar un proceso tan grande como para ya un resultado, digamos, en físico, ¿no? Sobre, o un producto de un plan estratégico estratégico. Entonces, bueno, estamos en este camino. De ahí que lo que hasta ahora nos hemos propuesto es como un intermedio entre lo que sería este y un próximo encuentro, que me reservo un poquito para ya darles una noticia que hoy en la mañana ya tuve recién a través de Rafael Bejarano y el propio Miguel Ángel, el delegado de la Congregación para la Pastoral Juvenil. Bueno, estos tres componentes. El primero de ellos es dinamizar un trabajo articulado de las obras sociales en la región Interamérica. Y ahí hay tres tareas o actividades que estamos ya empeñados en ellas. La primera es fomentar el acercamiento al conocimiento de la realidad de la niñez y juventud de situación de alto riesgo en la región. El segundo, este sector social de cada inspectoría recibe acompañamiento por parte de la red. Este acompañamiento, obviamente, suena ambicioso, ¿verdad? Pero hay formas en las cuales con unos mínimos podríamos tener una cercanía, ¿verdad? Lo que intentamos es una proximidad de nosotros que estamos con este servicio, bueno, pues sentirnos cerca, como ahora con ustedes, de sus procesos. Y por último, también en este mismo resultado uno, es favorecer la comunicación entre el sector social con otras instancias que también tienen relevancia para lo nuestro, ¿no? Que serían las OPDs, las ONGs internacionales, tanto para la gestión de proyectos como para otro tipo de impactos que pudiéramos tener. Tenemos el resultado número dos. No lo alcanzo a ver del todo ahí, Lina. Favorecer los procesos de comunicación, visibilización e incidencia de la red y de las obras sociales de la región. Eco. Y ahí tenemos igual las tres actividades que están marcadas, ¿verdad? Que sería entonces el fortalecer las capacidades de comunicación de quienes colaboran ya en cada inspectoría. O sea, no es que nosotros como equipo coordinador hagamos la comunicación de cada inspectoría, porque ya para ello están estas instancias, ¿verdad? Nosotros de alguna manera buscamos fortalecer estas capacidades de comunicación. O sea, somos facilitadores de canales, ¿no? También se desarrollan mecanismos de producción y sistemas de difusión e información. Esto desde nuestras plataformas que ya contamos como red. Y también se realizan acercamientos con instituciones aliadas a la congregación, también con entidades gubernamentales, organizaciones internacionales y la misma empresa que tenemos, ¿no? Son las actividades que nos hemos trazado para el segundo resultado. Y por último, el tercer resultado que nos hemos propuesto para este año es promover la cualificación del talento humano que trabaja con la niñez, adolescencia y juventud de situación de riesgo. Para ello, entonces, otras tres actividades. Se levanta información de las necesidades e intereses de formación de las inspectorías. Ya lo hemos venido haciendo, ya el equipo operativo Lina y Sole han trabajado mucho, por eso han tocado base en cada una de las inspectorías de la red. También se ha planificado, entonces, unos módulos formativos. En particular, lo hemos hecho con la Universidad Pontificia Salesiana de Quito, que todo el equipo prácticamente se reunió con nosotros, el equipo de la universidad, para tener un cruce de información con resultados tanto de ellos que nos han presentado, como también la resonancia de nosotros por nuestra visión que tenemos un tanto de la región. Y estamos ya en proceso de esta planificación. De tal manera que de aquí a poco, espero, ustedes puedan recibir como inspectoría de Bogotá la invitación a que algunos de ustedes, los que ya veamos según los lineamientos que tengamos con las universidades, puedan participar de estas capacitaciones continuas. De tal manera que entonces sigamos preparándonos en el día a día, ¿verdad? Inclusive con certificaciones. Es lo que estamos buscando. Y la última actividad es que te llevan a cabo cursos y capacitaciones. Ay, se me fue. Ahí. Con el fin de mejorar la atención a la niñez, adolescencia y juventud de situación de riesgo. Entonces, hay pues mucho por hacer, si se fijan. Pero todo esto, como les decía hace un momento, no está supliendo un plan estratégico. Estamos esperando el momento. Si todo viene a bien y la providencia nos lo permite, el siguiente año esperemos tener un encuentro presencial de delegados de la región para que podamos también trabajar. Iremos preparando insumos que algunos de ellos ya tenemos para conformar nuestro plan estratégico a los siguientes seis años. y bueno, viene por ahí en esta en esta lámina lo que son la propuesta para las obras sociales a nivel inspectorial. ¿Me ayudas con esta parte, Lina, por favor? Sí, bueno, pues para conseguir esta articulación con el fin de mejorar la calidad de las respuestas a lesiana. Claro, para tener una articulación a nivel regional, primero debemos tener una articulación a nivel inspectorial. Entonces, es lo que se propone que las obras sociales a nivel inspectorial puedan trabajar sinérgicamente, ¿no? Que se pueda proponer un plan estratégico común con las líneas más básicas, ¿no? Las que se puedan poner de acuerdo, pero que puedan empezar por unos lineamientos comunes, ¿no? Teniendo en cuenta el enfoque basado en derechos, ¿qué significa esto? Tener en cuenta las actividades que desarrollamos con los titulares de obligaciones, con los titulares de derechos, con los titulares de responsabilidades. Entonces, los titulares de derechos son pues nuestros niños, adolescentes, jóvenes, niñas que están en situación de vulnerabilidad, todas las actividades que llevamos en nuestro día a día. Con los titulares de responsabilidades, que somos nosotros y las familias, que son los garantes de estos derechos para estos muchachos. Entonces, tener en cuenta actividades comunes que se puedan hacer con estas familias, ¿no? Y con los titulares de obligaciones, pues, iniciar esta incidencia política. Bueno, en Bogotá tuvieron un impacto bastante grande con el padre Nicoló, pero continuar con estas actividades de incidencia política que nos puedan llevar a un impacto mayor, ¿no? A unas estrategias que nos lleven a unos resultados de modificar esas estructuras que hacen que tengamos estas desigualdades sociales. Entonces, eso para tener en cuenta en la planificación estratégica. Por otra parte, se propone que las obras sociales tengan una sistematización de los procesos, pues, un manual de procedimientos que quizá cada uno lo tenga por su lado y quizá aunque tengan líneas comunes no los han puesto, pues, de acuerdo, ¿no? No han discutido acerca de si se está en ese procedimiento, si no, si no lo tienen sistematizado, pues, poder llevar a cabo esto, ¿no? Que al final lo que conseguimos es ahorrarnos tiempo explicando y otra vez explicando y otra vez pensando como si hubiera, como si nosotros fuéramos los que iniciamos esto y no. Siempre ha habido alguien antes y por falta de esta sistematización perdemos continuidad, ¿no? Pues, la sistematización de la caracterización de la población que atendemos, la caracterización de las obras, el perfil del educador, del coordinador de las obras sociales. Esta es otra propuesta a nivel inspectorial, ¿no? Esta sistematización. Por otra parte, tener un plan de formación conjunta del personal que trabaja en las obras sociales, pues, una, dos veces al año, que se puedan tocar temas de interés común que ayude a mejorar esta calidad de la respuesta salesiana. Entonces, eso se propone para que estas obras sociales, pues, ustedes tengan la oportunidad de eso, ¿no? De intercambiar experiencias, de tocar temas a lo mejor que son, pues, emergentes y que quizá como obras sociales unitarias no podrían llevarlos a cabo. Entonces, se proponen. Y luego, encuentro periódicos de las obras sociales en el que puedan intercambiar experiencias, información. Hacer un análisis de la realidad que afrontan las obras sociales. Pues, con un informe, por ejemplo, en las OPD siempre tenemos que hacer este tipo de análisis hacia grandes rasgos, ¿no? Con estadísticas y eso, pero lo que se propone aquí es que sea un análisis de los muchachos en situación de alto riesgo. Entonces, que haya, pues, ese momento en el que se pueda uno sentar y decir, en esta situación estamos, este es el porcentaje de pobreza, de niños con desnutrición, de analfabetismo. ¿Qué hacemos? ¿Nuestra propuesta es adecuada o quizá nos tenemos que reinventar? Entonces, para eso se propone este análisis de la realidad. Por otro lado, se propone que las obras sociales tengan un plan de comunicación para visibilizarse y sobre todo para conseguir esta sensibilización en temas sociales, ¿no? Para erradicar estas desigualdades que tanto nos afectan. Entonces, sentarse y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer la comunicación en nuestras obras sociales? ¿Qué es lo que nos interesa visibilizar? ¿Qué es lo que nos interesa impactar en la población? Entonces, se propone eso. Como ven, esas líneas son casi las mismas que tocamos en el plan estratégico a nivel regional. Entonces, pues, los animamos a que en este inicio de articulación, pues, se tengan en cuenta esas actividades, ¿no? Y, bueno, la intención de compartirles así con esta presentación, pues, más allá de los textos o del trabajo explícito que mostramos, pues, es también como compartirles esta nuestra experiencia de trabajo, ¿verdad? Que nosotros como red, hablando desde una forma más vivencial, les puedo decir que creo que nos deja sobre todo la satisfacción. O sea, más allá de esto que parecía ser tan técnico, una de las cosas que creo que nos ha ayudado mucho el trabajar en red, en este, que ahora le llamamos, pues, así, América Sociales Salesiana, ha sido sobre todo el encuentro, o sea, el mirar y conocer lo que otros, en otros lugares, en otros contextos, están haciendo a favor de este tipo de juventudes, pues, motiva, impulsa, ¿no? Yo les puedo decir también, no solamente desde el sentido de estrategia, sino también de la afinidad, de la empatía, pues, obviamente somos todos del carisma salesiano, pero también con ellos se suman un montón de cosas, ¿no? Ahora nosotros estamos, por ejemplo, acá en México, iniciando unos proyectos que son, en cierta forma, importados también de Colombia, ¿no? Después de haber conocido las obras allá de los CAPRE, Medellín, nosotros estamos también ahora acá activando casas de protección especializada, pero para adolescentes y jóvenes que dejan el crimen organizado. Y mucho de lo que estamos formando en nuestro, en nuestra forma, en nuestro, que sería modelo de atención, pues, está basado en las obras salesianas que en Cali y en Medellín están impulsando, y ellos, pues, con toda esa familiaridad y naturalidad, podríamos decir, de sentirnos parte de una comunidad internacional, nos transfieren esto, ¿no? Como también ellos han adoptado algunas de las que nosotros realizamos acá y conocieron, inclusive fuera de nuestra región. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, en mi caso, con las inspectorías de Brasil. Entonces, creo que esto es muy, muy enriquecedor porque nos hace ver experiencias que, aunque no sea yo el portador de la bandera, como el que yo la fundé, yo le puse el nombre, de mí nació, o sea, no importa tanto eso, sino realmente la finalidad. Y luego, después, el hecho de que vea uno que, así como acá se le sufre, se esfuerza uno demasiado, acaba uno cansado, hay temas muy densos, el tipo de joventudes con las cuales nosotros trabajamos a veces nos deja extenuantes, pero después ver que hay otros que también están así y que, de todos modos, pues, siguen sacando una sonrisa, etcétera. O sea, ese cruce hasta de cuestiones afectivas y emocionales, de verdad que nos ha dejado muchísimo como red. El deseo de encontrarnos, de querernos ver, etcétera. Por eso, estos medios, de alguna manera, ayudan, pero pues jamás suplen, ¿verdad?, aquellos encuentros presenciales que nos han hecho también compartir, celebrar, el hecho de ser una familia tan extensa. Entonces, tiene muchísimo la red, no es solamente el trabajo, sino también es precisamente esa capacidad de sentirnos una grande familia, de no celarnos, sino al contrario, ¿verdad?, de poner todo en común, como si pusiéramos todos lo que traemos en la mesa. Así lo hacemos en los encuentros, ¿verdad? Casi, casi el último día del encuentro, ponemos cada quien en la mesa lo que trajo para los recuerdos, ¿verdad?, souvenirs, dulcecitos, algunas bebidas espirituosas, ¿verdad?, y todo huela, ¿verdad?, todo es de todos. El problema está que acabamos todos o con dolor de barriga o con dolor de cabeza al día siguiente, ¿verdad?, porque queremos consumir de todo lo que trajeron los demás y también beber de todo y entonces mezclarle no es nada agradable, sobre todo al día siguiente. Eso mismo sucede también con nuestros proyectos y propuestas, ¿verdad? Todo lo ponemos en la mesa, es de todos y cada quien se puede servir porque nos da mucho bien a lo que estamos haciendo en nuestro lugar. De pronto, una mirada desde fuera, una mirada de otro lugar, nos hace ver distinto a lo que nosotros a veces ya nos familiarizamos, nos acostumbramos, ¿qué pasa? Entonces, yo creo que bien vale la pena trabajar en red, cansa también, nos implica más horas, algunas de las veces, para sacar compromisos articulados. Ustedes saben que dos cabezas piensan mejor que una, pero también se tarda uno más en poner de acuerdo. Y ahora cuando son muchas más, pues a veces hay desacuerdos, hay visiones distintas y llegar a puntos medios, pues no es tan fácil, pero sí vale la pena. Entonces, desde esa experiencia o desde este enfoque vivencial, yo también se los comparto y creo que este trabajo que ustedes están haciendo ahora también de encontrarse como inspectoría, quienes están en este sector, pues bien vale la pena la inversión de tiempo y de esfuerzo que le están poniendo. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a Juan Carlos Quiriarte, de verdad, el tiempo, la dedicación a nuestra inspectoría y a Lina. Yo creo que para nosotros como inspectoría, que teníamos un proceso un poco, como llamémoslo, un poquito perdido, ¿sí? Nos habíamos como dormido un poco en esta reflexión, quedándonos un tanto de toda esta dinámica tan importante a nivel de la región y pues agradecer hoy la respuesta de cada una de las presencias locales manifestada pues en la participación que tenemos en este momento. Sobre todo me gusta mucho, Padre Juan Carlos, le comparto la presencia de varios párrocos, ¿sí? A veces creemos que esto de las opciones preferenciales se trata de mega obras, megaproyectos, cosas inmensas. No, ese es como nos lo ha dicho nuestro carisma, cada presencia tiene verdaderamente los rasgos de nuestro trabajo por los pobres. No se trata de una presencia específica, no se trata de una obra en concreto. Es que cada salesiano que llevamos eso en el corazón y por lo tanto lo transmitimos en nuestra acción. Y no se trata de mostrar unos proyectos gigantes, no. Estamos convencidos desde este centro de animación que cada salesiano hace cada día real esta opción y que cada presencia por lo tanto la tiene manifestada en alguna de sus acciones en la obra. Por eso nos agradecemos la presencia de los párrocos, del Padre John Freddy, del Padre Rubén Darío, de los directores también que nos acompañan, el Padre Hernando y de todos los miembros que están con nosotros, educadores en su mayoría. Y gracias de verdad, Lina y Juan Carlos. No sé si les podemos robar unos minuticos breves para que quienes desean hacer alguna pregunta puedan obtener de ustedes la respuesta. Nos dicen con cuánto tiempo contamos porque sabemos de sus agendas. Nuevamente, hermano Juan Carlos, mil gracias. Y Linita, ya sabes que aquí hay una casa para ti. Entonces, igual para Juan Carlos y para todos los hermanos de la red, un saludo a ellos. Y también, no sé, después pues compartirles. Hay un chat de la red América Social donde siempre nos permiten en esta parte de comunicaciones, nos piden, contemos lo que el rector mayor nos ha hecho, visibilicemos lo que estamos haciendo, no por orgullo, sino por testimonio y por despertar también en otros las ganas de ser solidarios y de despertar esta parte tan cristiana. Entonces, no sé si también podemos terminar un poco con esa parte de cómo no necesitan... Luis Fernando, esto no, no es del centro que se debe autorizar. Cada casa puede ir aportando a este chat, a este Facebook, a estas redes, e ir mostrando lo que las obras desde las regiones, desde lo local, van haciendo. Entonces, gracias Juan Carlos, Diego, si por favor puedes coordinarnos la parte de preguntas y un mil gracias de corazón. Muchas gracias, padre. En el chat encontramos inicialmente dos preguntas. La primera, Fabio Ortiz, que es uno de nuestros rectores laicos en uno de nuestros colegios del Consorcio Salesiano, tiene una pregunta. Buenos días para todos. Espero me escuchen. Sí, sí, lo escuchamos. Sí. Bueno, especial un saludo a todos los padres sacerdotes, o Marta, a todas las personas de la comunidad salesiana que están. Ya que estamos bastante laicos en esta presentación, yo solamente hago alusión a lo siguiente. Cuando termine, bueno, no me voy a demorar mucho, pero cuando termine les digo por qué, digo lo siguiente. La teología veterotestamentaria, si nos basamos a la práctica profética, al tema de la restitución, al tema de las primicias, todo lo que está en el Antiguo Testamento, a toda la teología profética, ¿cierto? Hacer justicia al pobre y al oprimido, lo dejo ahí. Después, en el Nuevo Testamento, pues toda la práctica de Jesús. He venido a anunciar el Evangelio, he venido a traer el reino de Dios. Los ciegos ven, los gordos, sí, toda la práctica de Jesús. Es una práctica evangélica orientada a los pobres. Los pobres siempre los tendréis entre vosotros, decía Jesús por allá en alguna parte. Después, en los hechos de los apóstoles, la primera comunidad cristiana, ¿no? Todos compartían y tenían todos en común, pero también se invitaba a orientar y atender a los más pobres, a las viudas, a los huérfagos. En la Edad Media se retoma el testimonio de Francisco, ahora con el Papa, Francisco y las órdenes mendicantes que tratan de volver a una radicalidad del Evangelio. Me voy al Concilio Vaticano II, donde todo el humildesio y todo el proceso de retomar la auténtica misión de la Iglesia. En Puebla, la opción preferencial por los pobres en 1979, pues es una teología que está ahí y sabemos que toda la opción preferencial por los pobres es de América Latina, desde la teología de la liberación. Es una teología de América Latina, ¿no? Desde la teología de la liberación. Este año murió un señor Pedro Calzaldáliga, murió en medio de los indígenas de Brasil. Puebla y Aparecida lo retoma de nuevo, ¿no? Con Benedicto, el tema de la opción preferencial por los pobres. El Papa Francisco, claro, dentro de toda la doctrina de la Iglesia, incluso en Evangelii, Gaudium, en la primera parte dice, mire, nosotros nos embarcamos en las tecnologías y todo este mundo de la comodidad, y eso no nos da pie para pensar en los pobres. En los primeros, en los primeros cuatro o cinco reglones lo dice el Papa Francisco. Y toda la espiritualidad de Francisco que nos hace poquito celebramos su fiesta y todo lo que el Papa Francisco está diciendo en Fratelli Tutti, en Laudato Si, él siempre se preocupa que nos está llamando a los excluidos y atender a los excluidos, a los desplazados, a los migrantes, a los que no tienen nada, a los que este sistema económico está excluyendo siempre. Bueno, toda esa reflexión así cortica, ¿a qué me refiero? A que sí, está bien la parte operativa y todo esto, pero como estamos tanto laicos, yo pienso que en otro encuentro nos ofrezcan ustedes, que son los expertos, como la reflexión espiritual que está detrás, ¿sí? ¿Qué significa la opción presencial por los pobres desde el Evangelio? Porque no es para la comunidad, es para cada uno de nosotros, como lo decía el Padre Belandia, es para mí personalmente, como cristiano, como creyente, que hago parte de la iglesia, ¿qué significa vivir en la dimensión de la opción por los pobres? Porque significa una espiritualidad y significa una praxis. Y eso también, claro, las comunidades tenemos como comunidad salesiana, toda esta obligación de hacerlo, es un mandato, como decía el Padre Arcadio. Entonces, no sé si me hice entender, esa era la reflexión e intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabio, por tu reflexión y por tu aporte. Nancy Niampira, también nos tiene una pregunta. ¿Cómo hacemos nosotros como laicos para participar en toda esta propuesta y apuesta de nosotros como salesianos por la opción preferencial? Gracias. ¿Vamos respondiendo? Muy buenos días, Juan Carlos. Sí, señor. Sí, señor. Porque estamos como aprovechando diez minuticos que tenemos de colchoncito, pero sí, la idea sería ir respondiendo, si les parece. Ah, ok. Si gustan, digo, a Lina presente como laica, le dejo la respuesta a la segunda. Y yo aprovecho un poquito, haciendo eco de la primera intervención de Fabio, señalar que, sí, ciertamente, inclusive tampoco yo me podría señalar como un experto, por ejemplo, en esto, sino más bien que, creo que lo importante y lo que buscamos nosotros no es solamente una cuestión operativa, sino la sabia, digamos, complementación entre una praxis y una reflexión misma, ¿no? Que los dos son muy necesarias. O también, dicho de otra manera, a mí me gusta señalarlo así, ¿no? Creo que para nosotros lo operativo es como una materialización de un discurso. O sea, me gusta realmente que esté en concreto y visible, tangible, digamos, un discurso que nosotros como familia salesiana tenemos ya instalado. O sea, nosotros escuchamos, leemos, vemos por doquier que nosotros desde la familia salesiana pues somos expertos en jóvenes, nos dedicamos a los más abandonados, más vulnerables, situación de pobreza, en condición de vulnerabilidad, etcétera. Pero puede quedarse en una mera abstracción o especulación o una narrativa que es simplemente repetida si no logramos en cierta manera materializar con acciones concretas aquello que que se nos indica en el magisterio de la propia congregación y que para nosotros por algo nos hemos sentido afines a esta familia. Entonces, de algún modo sí es importante trabajar en formas concretas, casi diría yo hasta medibles de lo que estamos haciendo para poder en cierta forma, porque pues esos son los esquemas actuales en los que estamos, poder llevar a cabo procesos de desarrollo integral para los jóvenes. esto entonces tiene ese binomio de juego realmente de reflexionar, de conocer, de nutrirnos espiritual y también epistemológicamente digamos sobre lo que son estos contextos que nos toca confrontar, pero también saberlos operar debidamente y volver de nuevo después de la operación a una evaluación que nos haga retroalimentarnos. Entonces, sí es bien importante entonces tener las dos partes. Nosotros les hemos mostrado ahora pues esta parte operativa pero en el fondo o detrás de todo ello hay un sinfín de narrativas de elementos ya instalados en nuestro corazón y nuestra mente sobre lo que son los jóvenes a los que estamos destinados y las formas en que tendríamos que trabajar por ellos, ¿verdad? Eso nada más un poquito haciendo resonancia. Gracias, Lina. Bueno, en cuanto a la otra pregunta, ¿cómo hacemos nosotros para participar? Bueno, o sea, creo que es opción de vida, ¿no? Desde el rinconcito donde nos movamos a diario tenemos que estar como que pensando continuamente cómo puedo aportar para hacer un mundo mejor, ¿no? Si estoy en las obras sociales, o sea, ¿cómo puedo ayudar a estos muchachos? ¿Cómo puedo mejorar mi trabajo para hacer esto mejor? Si no estoy en obras sociales, o sea, ¿cómo puedo dar mi tiempo voluntariamente para esto? En cuanto a la red, algunos tips que nos da el rector mayor en la propuesta programática que les comparto es el que cada les digo literalmente, ¿no? En cada presencia de Salesiana del Mundo y en cada inspectoría determinar qué decisiones tomar para que los muchachos y jóvenes más pobres de cada presencia nunca queden excluidos de ninguna casa salesiana, sean cuáles, sean cuáles sean los esfuerzos que deban hacer pensando, decidiendo, creando modos de hacerlos posibles, pues, pensando esto en los colegios, ¿no? Tenemos muchas veces colegios privados, semiprivados, en los que no estamos pensando en ese muchacho que a lo mejor tiene problemas de droga, también están en este tema de exclusión social, en este muchacho en el que sufre bullying o que está pasando problemas económicos, entonces, es como reinventarnos cada día para hacer estas propuestas que se ajusten a esta realidad de los más excluidos, ¿no? Y luego, el último, que es allí donde estamos nosotros, ya sea a nivel mundial, inspectorial y local, nos comprometemos a favorecer las diversas redes, acciones y buenas prácticas que se refieren a nuestra acción y presencia entre los muchachos, muchachas jóvenes más pobres, y en particular también los refugiados inmigrantes, organismos salesianos como Don Bosco Network, que es la red de ONG salesianas, Don Bosco Green Alliance, que es la organización que fomenta el cuidado del medio ambiente desde las obras salesianas, y RAS, que es la red América Social Salesiana, o sea, nosotros, y se debe ayudar a garantizar la protección de los menores y a caminar siempre con mayor comunión con el dicasterio de la pastoral juvenil de la congregación. Entonces, esto un poco responde, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? O sea, poniendo un poco de mi parte desde la obra social en la que yo esté, pues para empezar este trabajo en red desde mi misma obra, yo quise fomentar encuentros, formaciones, diálogos, foros, y luego ya a nivel nacional, ¿no? Por allí podríamos empezar. Muchísimas gracias, Lina. Tenemos, si les parece, como tres últimas intervenciones. Tenemos una pregunta de Hernando Mendiverso, que es el coordinador de formación técnica de nuestra inspectoría, y una pregunta de Susana Peña, para luego una corta intervención del padre Rubén Darío Jaramito. Entonces, vamos con la pregunta del ingeniero Hernando Mendivel. Buenos días a todos. Un gusto saludar al padre Q, a Lina. Un gusto encontrarla nuevamente. Gracias por compartirnos esta experiencia. Es a nosotros que aprender de las experiencias de otros nos enriquece y favorece también nuestros aprendizajes. Hubo uno de los puntos finales que mencionaba Lina, que me pareció muy interesante, en todo al estudio de realidad juvenil. Entrado en red, buscamos optimizar tiempos y recursos y procesos, y quería conocer si de pronto existe una metodología que ustedes tengan, que ustedes conan en torno al estudio de realidad juvenil, que nosotros pudiésemos incorporar para que tengamos algunas experiencias internas, que empiésemos enriquecer con las experiencias que posiblemente conozcan ustedes o manejen ustedes y puedan favorecer este estudio y optimizar los tiempos y los recursos. Gracias. Hola, Hernando, un gusto saludarte nuevamente. Pues justo estamos desarrollando un documento que tiene así como los aspectos más importantes que se deben de tener en cuenta al realizar este estudio. Y a la vez estamos buscando las páginas web donde tienen la información un poco consolidada de organismos oficiales. De todas maneras, a medida que íbamos haciendo este documento pensábamos quizá lo más importante no van a ser las estadísticas porque no van a ser las más ajustadas, ¿no? Bueno, hay tanto por ciento de analfabetismo. Si no, esa reflexión que se haga después de hacer este estudio, ¿no? ¿Será qué vemos nosotros? ¿Cuál es la realidad que estamos topando actualmente? Creo que eso es una de las cosas de las más importantes en el estudio de la realidad juvenil, pero sí, en cuanto tengamos este documento se los haremos llegar. Muchas gracias, muchísimas gracias, Lina. Lina también, perdón, y Mendivelso. Siga, padre. Sí, señor. Sí, qué pena, Dili. Y Mendivelso, gracias, Juan Carlos, no sé si fue de tu inspectoría que nos enviaron un libro hace poco de jóvenes sin narcotráfico, publicaciones que han venido saliendo que se publicaron por el WhatsApp de la red. A mí me parece importante que las comunidades nos unamos a ese WhatsApp porque realmente llegan muchos materiales que muchas veces nosotros como centro no logramos digerir y que de pronto puntualmente a una comunidad le pueda favorecer. Y al respecto de esas publicaciones de realidad juvenil, nos gustaría desde el Centro Catequístico Salesiano tener la oportunidad de poder adquirirlas, ¿sí? Ese tipo de estudios nos favorecen y ya saben que aquí en Bogotá, en el León III, en el Centro Catequístico Salesiano, tenemos una biblioteca que hemos querido venir nutriendo en el tema de la pedagogía, en el tema de la catequesis y por supuesto los dos tienen como raíz la realidad juvenil. Entonces, ese puede ser otro punto al acceder y podernos decir mira, este libro es súper interesante, ojalá lo tengan en sus bibliotecas, lo consulten, lo puedan trabajar en sus reuniones. Dieguito, no sé si está el padre Rubén que nos quiere hablar y otros participantes para irle diciendo a Lina y a Juan Carlos que gracias, que chévere el trabajo que hacen y que ojalá nosotros podamos en algún momento ponernos más a la altura de todas las metas que a nivel de la región se vienen o venimos programando con el último encuentro que tuvimos de programación bastante interesante. Bien. Si les parece podemos escuchar al padre Rubén y finalizamos con la pregunta muy puntual que nos hizo Susana Peña. Padre, lo escuchamos. Buenos días, mucho gusto estar participando, Juan Carlos, gusto de encontrarnos así virtualmente. No, solamente una puntadita para complementar la respuesta a la inquietud de Fabio. Una de las riquezas de la última versión del cuadro de referencia de la pastoral juvenil es la fundamentación teológica que tiene al inicio que le hicieron un gran equipo allá en los dicasterios de pastoral juvenil y de misiones. Bueno, hay un equipo muy interdisciplinar y creo que es una gran riqueza esa fundamentación teológica que de hecho nos manda a dialogar con Don Bosco en diversos escritos suyos en los que él nos va presentando cómo fue que nació esa respuesta a los jóvenes más pobres abandonados en peligro y bueno, ustedes saben una frase que yo repito mucho en peligro de caer en pecado y de perderse eternamente que era lo que le preocupaba a Don Bosco. Eso entonces para complementar esa fundamentación espiritual teológica la encontramos ya ahí en el cuadro de referencia en la introducción y Luis Fernando hay una experiencia también muy significativa en estudio de realidad juvenil que han venido animando en el 20 de julio y es una experiencia con unas líneas de acercamiento a la realidad juvenil con unos prototipos muy significativos como dice Lina que no se quedan en las encuestas sino que van a esas causas originantes de las problemáticas y que nos ayudaría mucho eso quería aportar muchas gracias Muchísimas gracias Padre Rubén por su aporte tan significativo si les parece ahorita Lina y el Padre Juan Carlos nos pueden dar un eco al Padre Rubén junto con la respuesta a la pregunta de Susana Peña nos pregunta ¿cuál ha sido su experiencia más significativa dentro digamos en el tema de obras sociales dentro de la región de la comunidad salesiana? Bueno es una pregunta muy difícil porque son bastantes cosas podría aquí explayarme y tampoco no la intención pero sí pudiese señalar que para mí la de las experiencias más significativas hablando de comunidad o de estar en este trabajo sociales el reencontrarme cada vez más en este universo tan vasto tan extendido de necesidades entre los jóvenes y en las cuales yo siento alguna inclinación a poder servir como que el poder ahora ya definir al menos yo en el territorio donde me encuentro los tres grupos prioritarios los que yo entiendo prioritarios y que inclusive tenemos como salesianos una deuda con ellos eso ha sido para mí la experiencia principal y que ahora tengo la oportunidad de servir a través de la dirección de la oficina de planificación y desarrollo que también esto desempeño yo aquí en mi inspectoría es decir que el recorrido por las distintas obras sociales aquí de mi país ha llevado a que definamos nosotros como PDE el que nuestra prioridad tendrían que ser los proyectos sociales encaminados a la atención a los jóvenes migrantes esa es la primera que están en movilidad que son forzados a moverse por distintas circunstancias que quizá ustedes también empatizan con nosotros violencias pobrezas etcétera también hasta tradición el segundo bloque de los jóvenes en conflicto con la ley que particularmente es en el que más estoy yo miscuido son estos jóvenes que son más víctimas que victimarios pero sin embargo no se exonera esta participación suya y entonces ahí estoy yo trabajando bastante con este sector que en diversas obras de nuestra inspectoría estamos atendiendo aunque a veces no focalizadamente bajo este bajo este lente y el tercero que serían de los jóvenes en desventaja social o en exclusión por su condición que son en este caso los de los pueblos originarios y también los que están con alguna discapacidad una condición de discapacidad motriz por ejemplo entonces estos tres bloques me han aparecido delante de mí desde que me he metido muchísimo y prioritariamente en el universo de lo social en las obras y me ha llenado digamos de gran esperanza al ver como también hay muchísimas opciones que podemos nosotros ofrecer y más cuando nos podemos articular entonces para mí eso creo que es una de mis principales experiencias y es vigente entonces lo cual me hace sentirme feliz y pleno en este carisma bueno como dice el padre Juan Carlos Quirarte es difícil es un día a día un camino a camino no sé yo no podría decir esta es la mejor o la más especial creo que actualmente es un reto muy grande que me llena de satisfacción el estar pensando en la red desde la oficina creo que para mí sería el más remarcable y el que me llena de felicidad continua porque digo o sea piensa 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 bien porque lo que hagas va a tener un impacto más allá con ese niño esa niña que quizás está en la calle en situación de vulnerabilidad por supuesto que a mí me llena mucho más como la mayoría de bueno de nosotros el estar en contacto con ellos el que te cuenten las historias el que te inviten a su casa el que puedas conversar con ellos eso te satisface mucho pero bueno ahora nos toca desde la oficina y creo que para mí es una de las experiencias más remarcables muchísimas gracias Lina Padre Juan Carlos por participar de este encuentro por venir a compartirnos su experiencia y también a motivarnos en esta tarea tan importante y tan valiosa tan central dentro de la pastoral juvenil especialmente pues con nuestros jóvenes en nuestra inspectoría si les parece para terminar Lina nos has en el chat nos estás invitando a acceder a las redes sociales nos puedes invitar a las redes sociales para cerrar si estamos como América Social Salesiana en el Facebook en el Instagram y eso también responde un poquito a lo que decía dirección que creo que es Padre Luis Fernando de cómo se pueden unir allí nosotros vamos publicando los eventos los foros las formaciones para los los de a pie digamos y luego por otra parte a través suyo Padre Luis Fernando pueden empezar a articularse y así ya son parte de la red América Social Salesiana en YouTube también estamos como América Social Salesiana así que todos y todas invitados bueno muchísimas gracias muchas gracias Juan Carlos te esperamos por acá cuando se pueda cuando la pandemia lo permita igual Lina gracias de verdad y gracias a todos un abrazo y muchas gracias por el tiempo que nos han tan generosa y fraternalmente dedicado gracias y felicitaciones por este gran paso abrazos gracias cuídense chao gracias bueno compañeros entonces nosotros vamos a continuar ahora creo Diego que vamos a dedicarnos un instante a retomar un poco la línea de la formación de lo que nuestro amigo Hernando nos estaba también hablando y sugeriendo entonces vamos a ir a este pequeño bloque les pido entonces hagamos dos minutos para estirarnos pararnos un momento dar una caminadita por favor ahí en el sitio donde lo puedas hacer solo un minuto y en un minuto entonces estamos ya listos Diego nos va regalando la presentación en pantalla y bueno entonces hacemos la pausa activa que es buena hacerla y en dos minuticos estamos listos para continuar con el tema que se trata precisamente de una sensibilización doctrinal un poco actual sobre este tema de la opción preferencial desde nuestra desde nuestro carisma salesiano bien les ruego que me confirmen si ya pueden ver mi pantalla si si se ve Diego se visualiza un fondo negro padre entonces si le parece podemos empezar con el saludo de nuestro invitado virtual y así y i y y i i i bueno diego entonces estamos listos sí señor yo no veo aquí nada en mi pantalla que tienes algo ahí ustedes me corrigen está el vídeo padre a listo nos vamos entonces a continuar hermanos desde la delegación central de pastoral o el dicasterio la pastoral que está animado por nuestro padre ángel miguel ángel bueno hace parte de ese equipo que ha constituido miguel ángel para la animación en la congregación de la pastoral juvenil hace parte nuestro hermano el padre rafael bejarano de la inspectoría de medellín ellos están ahorita en reunión de delegados de pastoral juvenil pero rafael ha querido enviarnos un saludo que lo vamos a proyectar enseguida muchas gracias diego vamos diego está todavía quieto el vídeo y en mi computadora no suena no sé no suena no lo escucha no 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 se escucha diego permítanme este era mi temor que no fueran a escuchar el vídeo ya mi temor si quieres mientras lo vas ubicando vamos dándonos el espacio para la presentación bueno padres y permítanme voy a compartir la presentación y ya después de la presentación escuchamos al padre rafael pueden ver la presentación a uno la están viendo no no ya ahora sí bien a bueno entonces vamos mientras diego arregla ya las fallas de su computador nosotros nos vamos a ir aquí con esta breve presentación que nos va precisamente a centrar un poquitico en retomar el ánimo no cierto de cada uno de nosotros frente a este tema de la opción preferencial desde la pastoral juvenil salesiana recordamos principio básico es una opción del cristiano tiene nos podíamos aquí gastar cantidad de tiempo dándole el fundamento bíblico a como para jesús el ser humano fue lo más importante de su dedicación dentro de los seres humanos aquellos que estaban enfermos y aquellos que eran pobres o que eran excluidos en la sociedad y de eso consultas cualquiera de los evangelios sin ópticos y encuentras toda la fundamentación bíblica para decir que lo que estamos haciendo no constituye sencillamente una sensibilidad social sino que es un rasgo propio de nuestro bautismo de nuestra identidad cristiana fundamentados como siempre en la palabra de dios entonces podemos darle paso a la otra cara amigo gracias bien entonces estamos nosotros ahora observando en pantalla una diapositiva ahora me perdí fui yo ya una diapositiva que nos está trasladando precisamente a la constitución salesiana dice el señor ya lo dijo arcadio no el señor indicó a don bosco como primeros y principales destinatarios de su misión a los jóvenes dentro de ellos especialmente los más pobres llamados a esa misma misión nos percatamos de su extrema importancia los jóvenes viven los años en que hacen opciones de vida fundamentales que preparan el porvenir de la sociedad y de la iglesia con don bosco reafirmamos nuestra preferencia por la juventud pobre abandonada y en peligro la que tiene mayor necesidad de ser querida y evangelizada y trabajamos sobre todo en los lugares de mayor pobreza entonces este es un principio carismático y entonces nosotros diremos no pero es que aquí donde yo estoy ubicado no es un lugar de mayor pobreza lo que yo hago no es directamente con los más pobres y es donde comienza precisamente nuestra invitación y donde comienza precisamente nuestra reflexión desde este artículo constitucional como hago yo para que verdaderamente mi trabajo mis energías como un miembro de la familia salesiana del carisma salesiano llámese coajutor llámese presbítero llámese laico pero como hago para que este rasgo que es de la constitución propiamente de un salesiano esté verdaderamente vivenciado en mí y entonces hay colegios o hay situaciones donde las necesidades de sobrevivencia no son tan urgentes como en otros lugares pero hay la posibilidad de generar la sensibilidad la formación y el compromiso de toda la comunidad educativo pastoral para que nosotros tengamos verdaderamente un trabajo que esté encaminado a que esos que viven en mayor pobreza puedan tener mejor dignidad de vida nos no es necesario que yo esté ubicado en el barrio más pobre más pobre de la ciudad de bogotá o de las ciudades de donde estamos participando pero sí que mi acción vaya encaminada precisamente a que aquellos que tienen mayor condición de pobreza puedan precisamente dignificar su vida y ese es un principio que si lo podemos lograr todos desde donde estamos y que carismáticamente nosotros lo debemos hacer diego gracias en la próxima frase entonces clarísimo son los jóvenes especialmente si podemos adelantar gracias diego los jóvenes especialmente los más pobres son nuestra opción determinante lo ha repetido pues de la doctrina de todos nuestros últimos rectores mayores y lo ha enfatizado de manera muy especial nuestro actual rector mayor don ángel fernández de dónde tomamos esto del cuadro de referencia de la pastoral juvenil entonces ahí ven visualizan el numeral y nos dice primero actitudes para este trabajo entonces partir siempre el análisis de la realidad tanto en educación como en catequesis como también en este trabajo por los más pobres no podemos partir sin un conocimiento lo más científico lo más acertado en cuanto a la realidad juvenil y esta es una tarea que nosotros debemos precisamente encaminar y profundizar a nivel inspectorial estamos esperando las directrices del delegado en la pastoral para no multiplicar a multiplicar actividades pero si debemos nosotros e ir entrando precisamente en esta dinámica del conocimiento en la realidad de los jóvenes sobre todo de los jóvenes más pobres y ahí casi todas las ciudades desde la docente es del estado entes públicos tienen estudios que son valiosos también en cuanto el análisis de la realidad juvenil no sólo la realidad juvenil sino su análisis y para nosotros para los club la toma de decisiones desde esa realidad segundo generar potenciar aumentar la sensibilidad a las condiciones que favorecen y ponen en riesgo a los jóvenes entonces de debo en mis decisiones en las decisiones como comunidad educativo pastoral en las decisiones como clep en las decisiones que vamos tomando en los consejos parroquiales como nosotros vamos creciendo en esa sensibilidad frente a aquellos que pasan mayor dificultad especialmente los jóvenes y aquellos que se van colocando en riesgo y por último no sólo es una mirada de lástima de pesar de negativismo de ver lo malo sino también descubrir los aspectos positivos no cierto y todo aquello que puede haber de posibilidad de mejora en esas realidades que nosotros vamos observando en medio de los jóvenes entonces son como actitudes y ir también con una mirada positiva de descubrir allí no sólo desgracias sino también valores riquezas pero con una fina sensibilidad que me permite detectar qué es aquí lo riesgoso para un joven y por supuesto siempre con un conocimiento suficiente o lo más profundo y científico que podamos de las realidades y entonces es donde vemos que es bueno constituir equipos de profesionales que nos ayuden a esta labor psicólogos sociólogos antropólogos docentes trabajadores sociales la mirada del pastoralista la mirada de la religiosa la mirada de la madre de familia pero este es un estudio que nosotros debemos ir potenciando gracias llegó adelante bien entonces vamos visualizando en nuestra en nuestro mapa que la opción preferencial por los jóvenes sobre todo los más pobres nos lleva a ambientes populares en que viven importante la situación del salesiano y de nosotros también aquí estamos iniciando una obra de arreglo de una vía pero hicimos un recorrido con el arquitecto por los sectores más pobres del barrio para que el arquitecto el ingeniero el maestro pueda sensibilizarse y saber para quién está construyendo qué es lo que está construyendo en realidad no es una vía sino en la vía de acceso a un cambio de vida de otras personas igual los puntos donde nosotros nos ubicamos los barrios que pisamos lo donde dedicamos nuestro nuestro tiempo pues allí también están marcados nuestros intereses y nuestras decisiones es distinto hacer el apostolado de un salesiano en el centro comercial centro mayor o como se llame válido muy salesiano son los nuevos patios hacer ese apostolado en el parque de una de las localidades más necesitadas la locación el contexto también ya me coloca a mí en otras dimensiones de vivencia de mi vida cristiana y por eso los ambientes populares son para nosotros los salesianos ambientes preferenciales es importante el punto 29 nuestras constituciones dicen los ambientes populares estamos llamados a vivir un espíritu de familia de comprensión de contacto cotidiano interesante horas por ejemplo comentivo donde se vive en medio de un barrio un barrio popular que se escuchan los gritos de las personas las religiosas que tienen sus casas en medio de las casas de otras familias común y corriente muy distinto a tenerlos dentro de un convento de una estructura que muchas veces nos aísla pero no es tanto el muro lo que aísla la persona como la actitud también que yo tengo de compartir de abrirme de salir parafraseando precisamente los tantos llamados que el papa francisco nos hace a que nos pongamos un poquito más en contexto popular en contexto de la gente en las plazas y poder ir verdaderamente como apóstoles a esos sitios gracias diego vamos pues que esto no se nos vuelva una humilidad entonces por favor hagámosle para adelante muéstrenos otra tablilla listo entonces dice cuáles son obras que el cuadro de referencia considera como obras sociales para jóvenes en riesgo bueno aprovecho también para que podamos nosotros mirar en la imagen pues uno de nuestros hermanos que falleció hace poco y que en este tema nos dio un ejemplo maravilloso que el padre jaime pero como él muchos otros salesianos y laicos que realmente dedican su vida en ambientes populares llamemos por ejemplo los docentes que trabajan en el consorcio que están en ambientes donde nos llegan chicos con circunstancias que nos hacen ver que los números tienen otra dimensión y la parte afectiva o la parte familiar pasa a volverse de pronto más importante o como un requisito para poder desarrollar otros procesos entonces recordamos que si es posible que ha habido salesianos que le han apostado a esto sin miedo que le han dedicado su vida y que esta opción esta locación en contextos verdaderamente populares han transformado su vida y la han acercado seguramente más al evangelio gran variedad de proyectos servicios estructuras para la juventud más pobre con la opción por la educación inspirada en el criterio preventivo salesiano gracias diego qué tipo de obras entonces vamos a centrarnos un poquitico en el tipo de obras hoy día surge una gran necesidad no sé diego en pantalla si está la la número 8 del tipo de obras gracias sí sí señor es increíble lo que la urgencia el llamado que hoy día se nos hace aprender a trabajar con migrantes tal vez no es nuestro carisma los escalabriñanos tendrán mucho que podernos orientar en este tema sería interesante en algún momento diego también desde este servicio poder tener la experiencia de un escalabriñano que nos de toques que nos ayuden a vivir nuestro carisma más aún en un mundo de la migración se está volviendo un fenómeno tan el común tan frecuente tan presente en todos los ambientes es difícil por ejemplo que hoy día en un municipio de colombia no se encuentre esta situación entonces esta atención al migrante segundo siguen siendo los muchachos de la calle una una llamada para nosotros en la calle del tiempo moderno la calle de este momento la calle de este punto en ese sentido nosotros tenemos muy buenas conexiones con el actual director también de la para cuando podamos y necesiten otro punto de formación quien nos pudiera dar una orientación sobre qué significa ser habitante de calle hoy en este año en este tiempo aún en medio de la pandemia importante la inserción en ambientes populares volvemos a tocar ese tema si es importante y es importante también aprenderla hacer con los jóvenes y con las comunidades educativo pastoral hoy requiere esto unos protocolos unos permisos unas adecuaciones que no pueden ser dañadas por la ingenuidad o por la falta de planeación adecuada de este tipo de acciones es un trabajo que nos lleva a escenarios que implican primero un conocimiento una lectura y luego también un saber hacer trabajar con chicos de rehabilitación tóxico dependientes y enfermos de VIH otro reto que nos lanzan no esto no sale de la reflexión nuestra o de la pasión de algún salesiano estas son orientaciones a nivel de la congregación es decir nos implican a todos y nosotros vamos mirando en qué medida cómo lo vamos haciendo cómo nos vamos preparando dónde vamos aprendiendo los servicios educativos alternos por ejemplo las hijas de maría auxiliadora aquí en el barrio la estrella en ciudad bolívar ellas trabajan con bienestar familiar atendiendo niños que tienen problemas de educación o problemas distintas clases de problemas en el colegio y ellas en las tardes en las mañanas atienden grupos de muchachos para favorecer su desarrollo potenciar su desarrollo educativo familiar afectivo servicio de promoción a la mujer sin duda alguna es uno de los puntos donde nosotros debemos a nivel de nuestra ciudad de bogotá pero también de la nación ir creciendo hoy día el estado también nos va dando grandes oportunidades de aprendizaje están todas las secretarías de la mujer aquí para el caso de bogotá pero también a nivel nacional entonces es ir abriendo los horizontes ir abriendo el el espectro también de las ganas de formarme para esto el servicio con jóvenes en necesidades especiales y necesidades especiales nosotros las encontramos también en un punto de pobreza pero también delimitación y es todos los jóvenes que llamamos por ejemplo con capacidades diversas o con diferencias sus habilidades como como salesianos vamos preparándonos para este tipo de servicio y por supuesto hace dos años se tuvo a nivel de la congregación el congreso de la familia nosotros a nivel de la catequesis estamos intentando ingresar en esto de la catequesis familiar y a nivel de la opción preferencial cómo se atienden las familias y esto que verdaderamente nos debe a nosotros mover mucho porque va generando por ejemplo el fenómeno de ninguno de estos fenómenos está completamente desconectado de los otros cuántas familias se han desintegrado a través del fenómeno de la migración si cuántas familias como son los lazos del habitantes del habitante de calle con su familia es decir todas estas situaciones puede que converjan aún en una misma persona entonces el punto de tipos de obras que en la congregación autorizado avalado está a reconocido como escenarios o problemáticas o situaciones en las cuales los salesianos todos no sólo el religioso consagrado sino todo el bautizado que se identifica con este carisma puede ir desarrollando el carisma salesiano diego vámonos a la número 9 muchas gracias bien entonces esto como es un abre bocas esto es sencillamente hay un postrecito rico como para despertar nuevamente este sabor en las comunidades recordamos a nuestro querido rector mayor don ángel fernández y como desde el capítulo general aunque no se pudo concluir si en la carta programática que él ha sacado para este sexenio ha dejado como un punto particular de esa carta programática este trabajo esta sensibilidad este rasgo carismático del trabajo por los pobres volvemos a recordar lo que ya lina nos recordó también si un día dejáramos a los muchachos a los jóvenes y entre ellos a los más pobres ese sería el inicio de la muerte de nuestra congregación un criterio que te lo puedes aplicar a nivel personal si me fastidia me da asco si yo no puedo si yo siento que me da pereza trabajar en un ambiente popular en por un joven pobre pues se puede decir que mi vocación mi carisma salesiano puede ser que se esté apagando o está en una crisis o algo hay que revisar es un aspecto motivacional para decirte que ese ardor de sensibilidad de una sensibilidad que ojalá sea científica no solamente emotiva sino también que pase por la razón que pase por la fundamentación que pase por la planeación que esa sensibilidad llegue a ser un camino de respuesta a una persona que es imagen de dios y que tiene precisamente también en medio de la fraternidad un llamado a dignificar y a que nosotros le colaboremos a dignificar su vida diego vámonos ya casi a la última para no cansar más aquí a este pueblo que ya se están retirando vea si ven entonces movámonos porque se están saliendo diego desafío número 5 en la carta programática el desafío número 5 en la carta programática del trabajo al que nos invita el rector mayor durante estos seis años marco chero abra esos ojos bien por favor allá en el 13 que tienen atrás tanta gente que le apunta esta carta programática dice número 5 léalo marco chero por favor para que se despierte prenda ese micrófono marco chero no dios mío marco ese micrófono no le funciona pero de pronto son marta díaz le ayuda a marco chero si nos puede regalar la lectura del desafío 5 nadie le prende el micrófono a ver si al de mar al de mar está por ahí yo no sé qué les pasa bueno sigamos entonces acá desafío sin eso hágale susana salvo el pueblo prioridad absoluta por los jóvenes por los más pobres más abandonados e indefensos prioridad absoluta si marca una radicalidad en esto sí y marca un destino un horizonte muy claro prioridad absoluta por los jóvenes por los más pobres y los abandonados e indefensos entonces creo este es una línea que cada comunidad en realidad debemos asumir cada que cada comunidad educativo pastoral cada grupo que se identifica con nuestro carisma ante este sexenio como hago yo para que verdaderamente esto sea una prioridad absoluta en lo que estamos haciendo asma las y las señoras de damas salesianas los diferentes grupos del carisma sales ya la propuesta que nos está marcando el rector mayor marco chero ya arreglo el micrófono o se va a ir como es marco chero esa propuesta en el presente sexenio la congregación siga marco puedo seguir yo o martica también son marta visto en el presente sexenio la congregación en todas sus inspectorías hace una opción radical preferente personal de cada salesiano e institucional en favor de los chicos chicas y jóvenes más necesitados pobres y excluidos con un cuidado particular en la defensa de quienes son explotados y víctimas de cualquier abuso y violencia bien es un reto muy grande sí que implica primero yo no puedo optar por lo que no conozco implica ese trabajo de la realidad juvenil el identificar las zonas populares el ver las posibilidades de las comunidades es decir hay que planear hay que estudiar pero hay que llegar a este punto de haber hecho una opción radical preferente a nivel personal a nivel grupal a nivel institucional es un gran reto es una propuesta bastante audaz de nuestro rector mayor para el sexenio y nosotros debemos tenerla pues muy en el corazón y muy en nuestra acción no quiero terminar estas filminas sin decir que el rector mayor después será ya ustedes la conocen nos ha invitado a visualizar este trabajo este trabajo se debe visualizar no por orgullo no por competencia no por imagen sino que lo debemos visualizar por un sentido ético por un llamado a la unive a la humanidad por un sentido también de solidaridad por un despertar un sentido educativo que otros sepa que hay personas que sí han creído en estas opciones que son opciones de jesús que las intentamos realizar en la vida y que estamos también tratando de crecer cristianamente desde este punto de vista por último compañeros entonces la última filmina nos lanza una actividad que es precisamente el llamado que el papa nos ha hecho ya últimamente no hace ni un mes con su encíclica fratelli tutti entonces diego por favor si nos puedes animar la actividad te agradecemos gracias a ustedes por la paciencia en esta exposición y entonces vamos a algo más práctico muchas gracias muchas gracias padre lo el ejercicio que vamos a desarrollar a continuación es un ejercicio que vamos a hacer por por grupos tenemos seis grupos a sus correos electrónicos apenas termine esta explicación va a llegar un correo en el que hay dos elementos el primero el link de la reunión en mid donde se encontrará su equipo y el segundo el documento o la guía de orientación del trabajo de este corto trabajo de alrededor de unos 20 minutos que vamos a desarrollar por equipos de que trata el trabajo voy a compartir una de esas guías de menú un minuto por favor un segundo ya les comparto listo me confirman por favor si ya pueden ver mi pantalla y perfecto entonces esta es la guía del grupo número uno son tres puntos muy sencillos la primera el primer punto o el primer ejercicio que se va a hacer en el grupo es que van a elegir un moderador una persona que ayude moderando y que también proyecte comparta en el grupo en en la reunión del mí el documento para que todos puedan ir trabajando y aportando lo segundo es comenzar con la actividad esta actividad tiene tres partes en un primer lugar es leer algunos numeral o numerales de la carta encíclica del papa francisco que consideramos son muy relevantes para la opción preferencial en el caso del grupo número uno va a tratar el tema de las pandemias y otros flagelos de la historia que son cinco numerales de de la carta encíclica del papa la idea es que los lean y a partir de esa lectura puedan responder dos preguntas muy sencillas la primera es un ejercicio de síntesis que señala el papa francisco en este apartado de la carta encíclica como para hacer síntesis de la lectura y la segunda pregunta que es el tercer punto de la actividad es que implicaciones tienen esos señalamientos que hace el papa para nuestra labor educativa en las diversas obras en las que nos encontramos estamos reunidos personas de parroquias de centros de formación laboral de colegios de obras sociales entonces ver un poquito esas implicaciones entonces el ejercicio es muy sencillo vamos ya mismo les voy a enviar los correos acceden a la reunión y comienzan también en correo está el link de acceso a este documento de cada uno de los equipos tenemos son las 11 y 48 minutos tendríamos hasta las 12 y 5 para desarrollar este ejercicio un poquito ágil es es la propuesta para que luego podamos compartir en plenaria el moderador de cada uno de los equipos dos ideas las claves que hayan trabajado a partir del documento y todo este material tanto los que ya compartimos como este material que estamos trabajando van a quedar en las memorias del encuentro y se les hará llegar luego a cada uno de sus correos entonces voy a enviar los correos y cualquier inquietud que tengan sobre que no pueden acceder yo voy a estar pendiente desde este espacio de reunión que es que la plenaria entonces a las 12 y 5 la intención es volver nuevamente a este link vale alguna pregunta todo claro gracias bueno entonces estoy completamente seguro que van a saborear con mucho gusto este plato tan hermoso que nos envía el papa francisco entonces buen trabajo y nos vemos 265 del día de la tarde ya ok gracias bien acabé de enviar los correos entonces los invitó a ver el correo con el que se inscribieron y ahí encuentran el correo con el link de la reunión y con el documento y Gracias. Gracias. Y de igual manera a mí tampoco me ha llegado, yo me inscribí, Susana Peña, tampoco me ha llegado. Yo también me inscribí, Susana Peña, pero no ha llegado nada y pues deseo pues también ofrecer disculpas, pero he tenido problemas de conectividad, se me va mucho el internet, entonces unas veces se cae, se toca estar entrando. Sí, 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 señor. Ah, bueno, es que no me recibieron, me rechazaron. Bueno. Gracias. 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 el 2 el grupo 3 y nuestro moderador es José Luis Diego listo, perfecto bien ay Dios mío los otros grupos como van Diego, los otros grupos como vamos ya voy a visitarlos padre el grupo 5 está por aquí también el grupo que perdón el grupo 5 también está aquí el grupo 2 el líder es Marta Mota 2, 2, 2, 2 entonces van 2 el grupo 5 también ya está muy bien el grupo 5 ¿qué pasó con el grupo 1 y el grupo 4? es el moderador del grupo 5 ya padre ya vamos llegando ya, perfecto porque ya nos toca ir a almorzar por Dios tengan compasión de todos nosotros un abracito un abracito un abracito un abracito me alegra Gracias. ¿Ya llegó alguien del grupo 6? Bueno, bien, Diego, yo creo que vamos comenzando. Mientras va llegando el grupo, me gustaría hacer una presentación. Seguramente muchos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de leerse esa hermosa reflexión cristiana que nos hace el Papa y creo que es para todos realmente algo estimulante y que toca en nuestra identidad cristiana. Yo quiero que ustedes puedan decir e invitarlos en sus casas a que consulten el capítulo segundo de esa instrucción de esa encíclica del Papa. Es un capítulo que nosotros podemos decir en la fundamentación bíblica que él ha dado a toda su encíclica. Y está centrada en la parábola del buen samaritano que está en Lucas 10, 25, 37. No me detengo más aquí, solamente decirle ese capítulo 5. Si alguien dice, pero por qué yo tengo que estar pensando en esto de los pobres, todo eso, podemos desde un solo texto. El Papa solo se tomó ahí un texto central. Lucas 10, 25, 25, 37. Encontramos fundamentación bíblica sobre esto que hemos venido motivando, sensibilizando y que ojalá se conforte en nosotros como un compromiso que es parte de la identidad cristiana. El primer capítulo nosotros podemos decir que el Papa lo centró en un análisis de la realidad, no tan profundo, no tan científico, pero sí tocando puntos muy importantes sobre la situación actual. Me impactó en el número 18, esa síntesis que hace el Papa y dice, no se consideran ya las personas como un valor, especialmente si son pobres. Luego nos va a hablar de cómo la ley del descarte, el pobre cada vez va siendo más un material que muérase, muérase por descarte, usted no sirve, no tiene, muérase. Y del 22 y el 23, como el Papa dice, sí, existen los derechos humanos, lamentablemente no son suficientemente universales. Son frases que estoy tocando para que motivarlos a leer sobre todo este capítulo primero, este capítulo segundo, ¿no es cierto? No todo es negativo. El Papa dice que hay que generar la esperanza, numerales 54 y 55. Y este tema de la esperanza quiero que lo unamos con el tema que el Papa nos ha propuesto como estrena, como, como estrena, como se dice, Sormata, como aguinaldo, como aguinaldo del rector mayor para el próximo año, ¿no es cierto? Ya en Europa y en muchas partes del mundo se inauguró en este octubre todo el tema del nuevo aguinaldo, donde el rector mayor también nos llama la esperanza. Y el Papa lo está haciendo. Y por último, sí, comenzar entonces este capítulo tercero que nos habla precisamente de cómo gestar y pensar un mundo abierto. Y eso requiere que nosotros también abramos nuestra mentalidad, nuestro corazón. Entonces, Diego, coordinemos esta presentación que va a ser un flash de motivaciones. No nos vamos a ir a grandes discursos, sino a frases que toquen el corazón y que nos despierten. Gracias, Diego. Muchas gracias, padre. Entonces, para esta dinámica de plenaria, lo que vamos a hacer es que cada moderador va a compartir dos ideas. No queremos extendernos. Vamos a hacer llegar a todos estas guías que elaboramos por los grupos para no perder de vista cada aporte. Pero vamos a resaltar solo dos ideas que queramos a partir del ejercicio que hicimos en el grupo. Muy bien. Entonces, comenzamos el moderador, ¿vale? Entonces, comenzamos con el grupo número uno. Grupo número uno. Creo que eran los que se estaban conectando. ¿Está presente el grupo número uno? Sí, señor. Dale. Entonces, dos ideas que quiera rescatar el moderador del grupo número uno para la plenaria. Muy sencillo. Bien. Que el egoísmo es una de las partes principales del documento que nos dio el papá Francisco. Que perder a la familia y perder actividades monetarias también, de alguna u otra forma, conlleva a revaluar el consumismo que hemos tenido o que teníamos antes de la pandemia. Y revaluar nuestras acciones, aparte, pues, con esa característica. Perfecto, Freddy. Muchísimas gracias. Vamos con el grupo número dos. Bien. Muy buena tarde. Un tema muy maravilloso que es el amor, en el cual el Papa Francisco, pues, nos invita a anunciar el evangelio fundamentado en el amor, donde como cristianos y salesianos estamos convencidos a través de una vivencia de la defensa de la dignidad humana, donde se valore al ser en toda su particularidad, más que el tener. En sí, el amor, en sí, el amor entendido como una sinergia en torno a la integralidad de la persona. Gracias. Muchísimas gracias, Aldemar. Vamos con el grupo número tres. La frase, grupo tres. Vamos. Ah, qué pena, padre. Ya tenía el micrófono apagado. Bueno, el Papa Francisco nos invita, entonces, a ser funcionales y colaboradores con nuestros semejantes, independientemente si no están en nuestro círculo o si no se han presentado inconvenientes. Es decir, a mirar también a aquellas personas que de una u otra manera no están invisibles, a visualizar a aquellas personas que de pronto no se encuentran realmente dentro de la sociedad. Y se realiza, y entonces se realiza un llamado a los descartados y nos invita a reconocer los derechos de todas las personas con respeto y responsabilidad. Gracias. Muchísimas gracias, profe José Luis. Vamos, entonces, con el grupo número cuatro. En el grupo número cuatro, con acuerdo con el texto, dos ideas importantes. La invitación a superar el individualismo para poder pensar en la construcción de una fraternidad. Y lo segundo, la capacidad de entender la libertad como una posibilidad de ir hacia el encuentro del otro. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Fabio. Vamos con Constanza, con el grupo número cinco. Bueno, nos hace referencia también acerca de la obligación como laicos y trabajadores para visibilizar acciones en todos los estratos socioeconómicos, reconociendo los derechos humanos y su dignidad. Además, es tener presente la equidad con un sentido social, cuidar a los más débiles y convertirnos en agentes políticos que conlleven a involucrar al Estado en el cuidado de la población más vulnerable. Maravilloso, gracias. Muchísimas gracias, Constanza. Y por último, vamos con el grupo número seis. Bueno, el número seis, dos ideas pequeñitas nomás, se habla del valor, el valor de la solidaridad. Y una de las cosas, pues nada, servimos a personas. Nada, no es a cualquier, no es a nadie más que a personas. O sea, el servicio va dirigido a personas. Y lo otro que nos llama la atención es que se puede ser generoso y solidario, no desde el punto de vista solamente de dar cosas, sino desde el punto de vista también de compartir ideas, de generar empatía, de dar a los demás. O sea, no solamente ser generoso dando, sino también desde muchas virtudes que como valor tenemos. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que ha sido un trabajo muy hermoso. Gracias a Diego por la actividad propuesta. Quiero rescatar del grupo uno ese análisis que hace el Papa de las pandemias, ¿no es cierto? Hay nuevos pobres, hay nuevas situaciones de pobreza que la pandemia nos ha generado. Por favor, no olvidarla. Segundo, las guerras, ¿no? Tercero, ese valor único del amor al cual el Papa nos centra, pero de un amor que se convierte en amor universal y amor centrado por la vida, por la persona. Y eso que se debe entonces reflejar en una solidaridad desde la libertad, desde la igualdad, desde la fraternidad, pero también desde el compromiso social que pasa por las decisiones y las acciones políticas, ¿sí? Eso se trata de pensar un mundo más abierto, un mundo menos individualista, como ustedes lo han demarcado. El objetivo de esta actividad era sencillamente abrir esa voz del Papa, hacerla escuchar, resonar un poquito y ojalá motivar en ustedes a completar la lectura de esta carta. También quiero aconsejarles, compañeros, hay una audiencia, el Papa hace todos los miércoles una audiencia. Hay una audiencia, la pueden buscar por internet, la audiencia del 19 de agosto de este año, donde él en su tema que estaba tratando que era curar el mundo, centra ese miércoles en la opción por los pobres y nos hace una exposición de qué significa hoy la opción por los pobres para el pontífice. Ojalá usted la pueda consultar, la encuentra en la página del Vaticano, audiencias, búscala del 19 de agosto de este año y va a encontrarse con un interesante tema sobre la opción por los pobres. Muy bien, muchas gracias. Terminamos este segundo paso de esta jornada y nos vamos al último, que va a ser muy breve porque ya nos quedan solo nueve minutos para respetar nuestras agendas y respetar también el estómago. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Diego, quedamos con la parte de clausura. Muchas gracias. Vale, padre, muchísimas gracias. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es que en el chat les acabé de poner un link a un Jambo Art, muy sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese Jambo Art colaborativo? La intención es que nosotros podamos aportar un poquito al reconocimiento desde nuestra realidad local, especialmente a las tres primeras preguntas que se nos proponen allí. La primera pregunta es, ¿cuáles son nuestras principales fortalezas? ¿Cuál es la sugerencia? Poner un cuadro de texto y poner el aporte que quieran hacer a cada una de las preguntas. Entonces, de esta manera, por ejemplo, una de nuestras fortalezas, el testimonio de las presencias salesianas de nuestra inspectoría y preferiblemente poner el nombre de la persona que dio el aporte. Entonces, lo primero que queremos ver es cuáles son las fortalezas que tenemos en materia de opción preferencial a nivel inspectorial. Segundo, ¿cuáles son nuestras principales necesidades, urgencias que tenemos en materia de opción preferencial en nuestras obras? También la idea es que cada uno de nosotros pueda aportar a este aspecto. La tercera pregunta es, ¿cuáles son nuestros principales retos? Habiendo escuchado a Lina y al padre sobre la red América Social Salesiana, habiendo escuchado al padre Luis Ferrando sobre esta sensibilización de opción preferencial, y también, posteriormente, vamos a escuchar al padre, el saludito que nos da el padre Rafael, cuáles son esos retos, cuáles son esas necesidades y cuáles son las fortalezas que cada uno de nosotros puede identificar. ¿Listo? La idea es que lo vayamos poniendo en cada una de esas páginas del YAMBOAR que nos permite hacer un ejercicio rápido, colaborativo, ágil. Entonces, ya tenemos una fortaleza identificada, hay obras con enfoque social, conciencia sobre la importancia de hacer cierta la opción por los pobres, muchísimas gracias. Otra fortaleza, la solidaridad de la comunidad en pro de los necesitados, del necesitado. Muy bien. Luego decimos que, Fabio Ortiz, gracias. Aprender a ayudar a los demás, también es otro aporte. Vamos viendo en las demás preguntas, de pronto, si ya hay aportes. La idea es que puedan aportar en cualquiera de las tres preguntas lo que ustedes consideren pertinente señalar. La fuerza de la espiritualidad salesiana, muy bien. Diana Patricia nos dice. Somos una comunidad que es consciente de las necesidades de la población, lo que lleva a trabajar de manera común. Muchísimas gracias, Diana, efectivamente. Testimonio de las presencias, ese ya estaba. Conocer la realidad de nuestras familias, muchas gracias. Aquí en la primera página va solo las fortalezas, ¿vale? Pasan aquí arribita a la siguiente página, están las necesidades y en la siguiente página están los retos, ¿vale? Para que no pongamos los retos donde pueda que no estén. Los deseos de colaborar. A los niños, niñas más necesitados, reconociéndolos como nuestros objetivos más importantes. El saber sobreponerse de lo negativo. Muchas gracias. Grupos de familia salesiana de agentes de pastoral dispuestos a trabajar. Muchas gracias. El compartir conocimientos y experiencias. Otra fortaleza. Reflexionar sobre cómo podemos contribuir a dar solución y apoyo a los demás. El interés y compromiso por trabajar con los pobres y necesitados. Que existe una voluntad. Muy bien, muchas gracias. El apoyo al nuevo reto de la educación inclusiva. Muchas gracias. Conciencia de las necesidades de nuestros hermanos. Conocer y reconocer el contexto en el cual intervenimos con el objetivo de apuntar a necesidades concretas. Los espacios como este, que fortalecen la comunidad. Necesidades. Identificar las necesidades de nuestras comunidades educativas o pastorales para dar una ayuda adecuada. Cómo bajar el índice de agresividad dentro de las familias. Acompañar a nuestros jóvenes que se encuentran solos en sus hogares. Gracias, Nancy. El manejo de los diferentes recursos y materiales. La pobreza y la indiferencia. Puede ser más bien un reto. Vemos las falencias a nivel de familia. Muy importante. Vamos a ver si ya hemos puesto algún reto. Sí. No ser indiferentes. Muchas gracias. Tomar conciencia de ser una iglesia en salida. Salir a buscar a los jóvenes dejando la comunidad de la casa. Muchísimas gracias. Aquí tenemos otras necesidades. Conocer más de cerca la realidad de nuestros niños y jóvenes. Gracias, Ruth. Tenemos las familias disfuncionales. Entonces, ¿cuál es la invitación? Nosotros agradecemos muchísimo todos los aportes que ustedes nos dan, especialmente en este Jambuar, porque son el insumo para la programación que estamos elaborando, tanto del próximo sexenio como del próximo año. Entonces, la invitación queda abierta a seguir alimentando este Jambuar. Ustedes tienen el link de acceso. Ustedes pueden, tal vez, después mirar más de cerca las preguntas y dar algún aporte. Y la intención es, efectivamente, también ir a la cuarta pregunta, que sería como lo último, que quedaría también, que es identificar cada uno de nosotros qué compromisos y tareas cree que nos quedan en materia de todo lo que hemos venido trabajando. Para los compañeros, entonces, esta última les vamos a pedir un favor por comunidades a modo de retroalimentación, si nos la hacen llegar a nuestro correo, Diego, si lo puedes escribir al chat, al correo del servicio de opción preferencial, para nosotros tenerla en cuenta precisamente en la programación y ver cómo nos podemos también apoyar en ese compromiso, en esa tarea. Es decir, de este encuentro que tuvimos, cada comunidad, cada colegio, cada casa, cada parroquia, ¿a qué se compromete? Diego les enviará un correo recordándoles esta tareita, y yo creo que vale la pena, precisamente, para terminar, Diego, si nos puedes regalar, por favor, las palabras del Padre Rafael. Y terminamos recordando a la mujer pobre que fue escogida por el Señor para traernos el tesoro del mundo, a María, nuestra madre. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos al video y terminamos tocando a nuestra madre. Perfecto, padre. Entonces, por favor, Jéssica, si eres tan amable, Jéssica me va a colaborar, presentando. Vale, yo. Gracias, Jéssica, Jéssica, que es nuestra coordinadora de la Oficina de Planeación y Desarrollo. Le damos las gracias a Jéssica, y saben que contamos en la Oficina de Planeación y Desarrollo con la presencia de Jéssica, nuestra magíster, experta en todos los procesos, que nos puede acompañar para hacer nuestro proceso aún mejor planeado, y mejor proyectado. Muchas gracias. Gracias, padre. Por favor, me confirmen si escuchan y si ven el video. Ok. Perfecto. ¿Me escuchamos? Se ve, pero no se escucha, Jéssica. Las obras sociales y la edición referencial. Sí, que también se van a encontrar, Jéssica, 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 Jéssica. Los coordinadores... Queridos amigos y hermanos de la Inspectoría San Pedro Claver de Bogotá, una alegría poder saludarlos en este encuentro que están teniendo ustedes en torno a las obras sociales y la opción preferencial. Sé que también se van a encontrar con nuestros queridos amigos Juan Carlos Quirarte y Irina Barón, los coordinadores de la Red América Social Salesiano. Este empeño que desde hace mucho más de 20 años estamos buscando en nuestro continente para trabajar juntos en indicadores que den muestra del impacto que estamos teniendo con nuestro compromiso en las obras sociales con el estilo salesiano en esta América que nos une a todos como hermanos. Bien, en torno a opción preferencial y obras sociales, debo decir, uno, que el cuadro de referencia de la pastoral juvenil salesiana habla de que lo que primero nosotros tenemos que defender y asegurar es la identidad salesiana, es decir, en los PEPs debe estar incluida la intención y el enfoque poblacional al que nos dirigimos y de ahí se marcarán las líneas y los objetivos que queremos trabajar en favor de los más necesitados de nuestro acompañamiento, es decir, como lo llama el Papa Francisco, de los descartables. Hacer del sistema preventivo una experiencia espiritual y pedagógica y desde ahí hacer una relectura de nuestro compromiso sociopolítico, el cual debe surgir no como una respuesta externa a la realidad económica, social, política, etc. de nuestras naciones, sino como una respuesta de nuestra propia vocación como cristianos, que surge desde la teología de la comunión, esa eclesiología que nos considera a todos como hermanos. Es la comunión la que nos lleva a sentirnos responsables del otro con un sentimiento, como lo propone el Papa también, la compasión. Y es por eso que también se nos invita a ser orgánicos. ¿Qué quiere decir orgánicos? Pues que nuestra identidad no es etérea. Nuestro aporte carismático, nuestra espiritualidad, tiene una concreción institucional en las iglesias particulares en las cuales está inserto. Y es por eso que nuestras obras sociales tienen una inspiración concreta en el carisma salesiano. Respondemos a una metodología de PEPS, que a su vez viene desde los enfoques del POI, Proyecto Orgánico Inspectorial, y plantea en su acompañamiento pedagógico las cuatro dimensiones que nos sugiere el cuadro de referencia de la Pastoral Juvenil Salesiana. De esta manera, nos planteamos los objetivos que marcan el camino para que concretamente digamos que trabajamos en contra de la exclusión, es decir, que nosotros como familia salesiana acogemos a los jóvenes menos favorecidos para devolverlos a esa sociedad que los rechazó y que sean funcionales en ella, y que cooperen a la transformación de la cultura para que juntos podamos lograr una historia de salvación. ¿Cómo lo logramos? Hombre, entrando en diálogo con el vocabulario propio del desarrollo, que es el vocabulario externo, el de las Naciones Unidas, el de las organizaciones de cooperación internacional al desarrollo, sin perder nuestra identidad como salesianos, pero también sin correr ese riesgo del autorreferencialismo que nos encasilla en nuestras propias cuatro paredes. En el enfoque de derechos, reconocemos tres momentos. Uno, que la obra salesiana, que es opción preferencial, pero que está configurada como una obra social, sea capaz de definir cuáles son los agentes de derechos, es decir, los jóvenes con sus problemáticas especiales que nosotros queremos atacar y acompañar. Segundo, reconocernos nosotros mismos como una obra, como una acción, como una institución, que es un mecanismo de derecho, es decir, la obra que ayuda a caminar al joven y a recuperarlo socialmente. Y tercero, entrar en alianzas con los garantes de derechos. ¿Quiénes son estos? Establecer las alianzas con los gobiernos, con las organizaciones nacionales e internacionales, que aseguran que las políticas en favor de la defensa de los derechos humanos, pues estén dadas para todos en los diferentes niveles. Sean derechos en la convención del menor, sean derechos laborales, o sean derechos que buscan el respeto social, cultural y económico de las personas. En este mismo sentido, entonces entramos en el campo de la sostenibilidad, que no es ajeno a nuestro lenguaje salesiano, ni es ajeno al enfoque de nuestro Papa Francisco, ni mucho menos a lo que hacía Don Bosco. Recordamos entonces que una obra social salesiana, entrando en diálogo y acompañado de la Oficina Inspectorial de Desarrollo, aplica a las tres materias de la sostenibilidad. Primero, la equidad social. En eso estamos muy fuertes porque tenemos en claro qué es lo que hacemos. Segundo, sustentabilidad ecológica, asegurando que podamos acompañar a las actuales generaciones para que disfrutemos de los recursos de la casa común y cuando ya pasemos nosotros le aseguremos a las generaciones futuras que ellos también puedan gozar y disfrutar de los recursos naturales de la casa común sin prejuicio para ellos ni para la naturaleza. Y tercero, que busquemos la viabilidad económica y financiera de nuestras instituciones. El equilibrio entre estos tres aspectos garantizará que nuestra institucionalidad siga vigente en el tiempo y siga, por lo tanto, prestando servicios educativos, pastorales que garanticen nuestro carisma en la sociedad, en este caso, en nuestra sociedad colombiana, que tan golpeada ha sido por el olvido, por el abandono de aquellos que deberían favorecer la dignidad del ser humano. Importantísimo también que aquello que nosotros llamemos obras sociales tengan incidencia política y tengan capacidad de relación con esas entidades que aseguran, que garantizan el respeto de los derechos humanos. Nosotros no trabajamos solos. Y por eso también nosotros trabajamos en la educación en la trascendencia, de los jóvenes, ¿sí? Trabajamos el aspecto religioso porque somos católicos, porque nuestra congregación salesiana nace en el seno de la iglesia, nace con una identidad concreta referenciada a Cristo, pero jamás excluimos a nadie por condición de raza, de sexo o de religión. Y en este sentido, el diálogo con la trascendencia nos hace a nosotros, nos permite a nosotros entrar en otros escenarios que nos ponen en un nivel relacional con instituciones nacionales e internacionales que trabajan por el progreso de los pueblos y de la humanidad. Por último, resaltar que las obras sociales no se sostienen solas, que cuando hablamos de la parte administrativa de las obras sociales es lo más difícil de sostener en una inspectoría. Y es por eso que siempre tenemos que estar buscando alianzas estratégicas que garanticen en fondos mixtos la acogida de jóvenes, la formación de los mismos, tanto en el campo académico, en el campo del mundo laboral, pero también en el mundo de su afectividad, para poder devolverlos a esa sociedad que un día los rechazó como personas absolutamente funcionales. Bien, queridos compañeros, estos son como unos tips, como los momentos más importantes que debemos de tener en cuenta para poder acompañar nuestras obras sociales salesianas. Sin olvidar algo muy importante. Una cosa son las obras sociales salesianas, en donde vivimos el compromiso mucho más concreto con los más pobres. Y otra cosa es la opción preferencial. Son complementarias, pero la opción preferencial siempre debe estar presente en nuestros corazones como salesianos, en nuestra inteligencia pastoral y se realiza en todas las prestaciones de servicios, parroquias, colegios, centros de formación profesional, universidades, allí donde como salesianos estemos acompañando a la juventud. A todos ustedes, un abrazo gigante y quedo siempre a su servicio. Que María Auxiliadora los bendiga. Bueno, creo que como conclusión es una maravillosa síntesis de lo que hoy hemos intentado compartir y vivenciar. Terminemos, como les decía, con esa mujer humilde, sencilla, de un pueblo perdido que el Señor se eligió para manos, para ser precisamente la portadora de la gran riqueza y del gran tesoro de la vida que es Jesucristo. A ella que supo ser sensible ante el Señor y también ante el clamor de los más pobres, a ella encomendemos nuestra vida y nuestra acción. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Bueno, gracias. Nos les hemos pasado diez minutos. Discúlpenos y esperamos su retroalimentación. Doctora Jéssica, muchas gracias. Y a todos y cada una de ustedes, bendiciones, buen trabajo y que esto alimente, fortifique y despierte en muchos de nosotros ese compromiso por la vida, el respeto de todos los seres, especialmente de los más pobres. Dios los bendiga y en sus oraciones. Gracias, Diego, por todo el trabajo que nos has preparado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, padre, y a todos los participantes. No olvidemos registrar nuestra evaluación en el link que les estoy dejando en el chat. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buena tarde. Muchas gracias. Feliz Navidad. Gracias.